Winnie, hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estás? Winnie, ¿tuviste la directa completa? ¿La directa completa? ¿La del día de ser hablando de la propuesta? No. Ya, me dio la impresión. Winnie, desde que se solicita el CRAN hasta que lo dan, si lo dan, pasó un tiempo. Y lo que se dijo fue exactamente eso, que de los fondos de Somos Más se iba a financiar ese proyecto. Bueno, así financiándolo con los fondos de Somos Más, perfecto ahora. Pero pedir un CRAN para eso de las personas que se queden sin empleo en Cuba por X causa. No, no, no es X causa. No fue así. No fue eso lo que se dijo. Bueno, por la causa que sea del régimen. No fue, no, 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 no fue así. Bueno, tengo el video, tengo que poner el video de nuevo ahí porque yo lo escuché. Pongo. Voy a tener que poner el video, espérate un momento, tengo que buscarlo ahora. Y tengo toda la pantalla aquí abierta. Lo que se dijo fue que las personas que fueran a causa del comportamiento dictatorial de una dictadura, cuidado, que es difícil el análisis, del comportamiento dictatorial y tiránico de una dictadura, que hayan sido sustraídas de su capacidad de producir en Cuba, nosotros queremos brindarle una manera de seguir de seguir teniendo un sustento a través de que brinden sus servicios a las personas que están en la oposición. Sí, pero estamos hablando, estamos hablando que se mencionó. O sea, no es ni siquiera el dinero por el dinero. Hay una contraprestación. O sea, se habló, Omar, se habló hasta de duplicar el dinero. De duplicar el salario actual, sí. El salario, hasta de duplicar el salario, pero eso con los fondos de aquí de Estados Unidos. Pero, querido, querido, el salario medio en Cuba son 40 dólares. Sí, bueno, no sé, yo no sé cuánto. ¿Por dos son 80? ¿Qué pasa? Bueno, en Iway, aunque sean 80, aunque sea un dólar, pero de eso no tiene por qué salir el contribuyente de Estados Unidos. Barón, ¿no te parece que eso lo determinará quien otorgue los grandes? No, no creo, yo no creo que eso aplique para un gran. No creo que eso aplique ahora. Ah, bueno, listo, esa es tu opinión y eso es muy respetable. Lo que pasa es que eso lo va a determinar el que da el gran. La otra situación, yo voy a ver sobre los grandes, pero yo no creo, o mucha gente se queja de que los grandes se quedan la mayoría de la parte aquí en Estados Unidos. Yo no creo que... ¿Hay algún registro contable de eso? Eso es la opinión de la gente. Sí, esa es la opinión. Yo no creo... No, 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 sí, sí. No, no, no es opinión. Sí, Irán, déjame decir algo. Hay registro contable. Yo no creo que los grandes... Allá, ya los sacaron el público, hermano. El público, hermano. Sí. Ayer lo estuvo, espérate, Winney. Ayer este muchacho, ¿cómo se llama? ¿El que dio la lista? Boris. El Boris dio la lista, porque eso es un registro público, de lo que se gastan en renta, en viajes, que estamos hablando millones de dólares, millones. La isleta de Boris con Carlos Calvo. Sí. Exacto. Donde dio el detalle, por ejemplo, de la renta de 127 mil dólares al año. Estamos hablando de una renta de 10 mil dólares al mes. A ver qué es lo que rentan esa gente. Una mansión con piscina, un edificio. ¿Sabes? Hay que buscar los detalles, que no lo tenemos tampoco. No, pero imagínate tú. No, no, no me imagino. Imagínate. No, espérate. Yo sí me lo imagino. No existe una renta de 127 mil dólares, no sé qué es una renta de una mansión en Estados Unidos, de 10 mil dólares para arriba. A ver, un complejo de oficinas puede costarte eso y más. Bueno, pero un complejo de oficinas, ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Para poner ahí a las personas que hacen lo que tú quieras. ¿Pero hacer qué? Entonces el dinero se distribuye en esa burocracia. Bueno, Ibrahim, ahí yo quería caer. Mira, tenemos una situación. Yo voy a analizar. Mañana voy a dedicarme a buscar la página de los grandes. No, no solo eso, Omar. El sueldo, estamos hablando de 80 mil, 100 mil dólares, 90 mil dólares. Un profesional bien pagado en cualquier parte del mundo cobra eso. Pero ¿qué profesional hay que pagarle para que pueda enviar esa ayuda a Cuba? Tanto dinero. Porque yo por 5 pesos envío 100 para Cuba. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí quiero ver, Ibrahim. Los grandes no son para mandar efectivo dinero. Toma dinero, oposición, coge dinero. Eso no es para eso. De hecho, eso es ilegal. Eso es completamente ilegal. ¿Para qué son entonces? Esos grandes son para promover la democracia dentro de Cuba. ¿Y cómo la promueve? Que se quede el dinero aquí en Estados Unidos. Es donde tiene que quedarse ese dinero. No tiene que ir a Cuba. Tú puedes mandar material para Cuba. Para que estudien, no sé, una ayuda humanitaria para los presos. Esa es mi pregunta. Pero no es efectivo. Hay como 400. Hay como 400 organizaciones. ¿Cómo promueve? De que se le pague al profesor un salario, ni un cheque, ni nada de eso. ¿Cómo promueve la libertad dentro de Cuba? ¿De qué forma, de qué manera? 400 organizaciones. Con millones de dólares en el mundo. Pregúntale a cada uno de las 400. Ahí, cuando tú le dices, mira, yo quiero hacer este proyecto. Este proyecto que tengo, quiero hacer esto. Pero mira, hay una página que te voy a poner aquí en el chat privado. Se llama Cuba Money Project. Mira, Eliezer quiere hacer el gran S para ayudar a los desempleados allá en Cuba. Él presenta su proyecto. No sé si es con la USAID o con quién va a ser. Esa gente estudia el proyecto. Si lo aprueban. Y dicen, si o si no. Si ven que es viable, lo llaman a él y entonces él tiene que debatir ese proyecto ahí frente a toda esa gente. Exactamente. Tiene que decir, debatir tu proyecto, quiero hacer esto, creo que voy a tener logro en tanto tiempo. Tiene que hablar de todo eso, hay que hacerlo. Exacto. Ahora. Y así cada año. Pero eso, así cada año, hay una situación. Eso, a mí me parece que es un circuito cerrado. Que eso está tan compenetrado ahí, que ahí no entra todo el mundo. Ahí podemos estar muy de acuerdo. Y que la discrecionalidad sobre la forma en que se reparten los grandes, tampoco es transparente. Y que no quede claro por qué a unos sí y a otros no, tampoco es transparente. Exacto. En todo eso estamos perfectamente alineados. Y que de pronto se vayan. Y que de pronto se vayan miles. Que el IECED aplique con su organización para descubrir cuál es el secreto que esa gente tiene. Tú sabes. Y que de pronto se vayan miles de miles de dólares. Organizaciones que evidentemente ni siquiera tienen nada que ver con la libertad de Cuba. Exacto. Que son claras. Son claras. Claras y invisibles. Pero correcto. Y que incluso se vayan a organizaciones que pertenecen a claras luces a la dictadura. Que, por ejemplo, lo que pasa con la finca Vigia, que es decisoria. Que a ver quién repara. Omar, yo a ti te tengo como un agente muy inteligente. Muchísimo. De hecho, te tengo en mi razón. Y yo soy el muchacho que una vez te escribió para hacer una entrevista sobre el tema del movimiento de las redes. Que te dije que no íbamos a hablar de, ¿cómo se llama esto? De nada que tuviera que ver con Somos Más. Sí, de acuerdo, ¿verdad? Lo que pasa es que tengo que revisar tu canal primero. Y de verdad que es que estoy con tantas cosas que hacer que no he tenido tiempo. No te preocupes, no te preocupes. Mi canal es, yo voy en contra de la dictadura, pero soy bastante crítico también con la oposición. Con que a Aliezer nunca le he dedicado ningún tiempo, pero sí tuve una crítica fuerte contra Ferrer y contra Luis Sánchez. O sea, tú, línea editorial, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso no... Nada, el otro día tuve a Lázaro, mirele, lo cierto, con el Movimiento de Acciones por la Democracia. ¿Qué te iba a decir? Ah, puede ser el Canario o algo. El Canario, sí, el canto del Canario. El canto del Canario. Oye, el Canario es tú. Es el caudillo. Es el caudillo favorito de aquí, de este canal. De hecho, le pedí el link a Lázaro. Saludos, pejito, saludos. Me cogió súper tarde y no pude ver esa directa. No te preocupes, no te preocupes, tranquilo. De hecho, ya te digo, yo te tengo así, a ti cierta, incluso cierta admiración, así que no te preocupes. Yo no comparto mucho el proyecto de Somos Más, aunque fui muy admirador del proyecto de Somos Más hasta hace muy poco. Pero bueno, a día de hoy no lo comparto tanto. Pero vamos a hablar claro, vamos a hablar claro de Santa Puz. Yo creo que de las personas de Somos Más, Lázaro y tú, son las personas con las que más me siento identificado yo. Es que el problema de Somos Más, rápidamente, Sergio, es que son anticonstitucionalistas. Ese es el gran problema de Somos Más. Yo no veo otro problema ahí. No, no, pero yo no creo que ese sea el problema de Somos Más, porque en Somos Más. Claro que sí, claro que sí. No, no respetan el hilo constitucional. Y el que no ha entendido el problema cubano. No sé si no lo quieren entender, pero es un problema de protagonismo, de que quieren proyectarse a dirigir los destinos de la Cuba futura y no reconocer la restauración del hilo constitucional, el gran problema de Somos Más, de muchos más proyectos. No es personal contra el ICERN, es el proyecto completo. Ibrahim, Ibrahim, dentro del proyecto Somos Más, hay mucha gente que está de acuerdo con la Constitución. Claro, pero el líder, es importante que el líder entienda que el problema es constitucional. Pero el líder no es la organización. El líder no es la organización. El líder no es la organización. Somos Más, señores. Pero el líder es muy importante que el líder está diciendo. Pero Ibrahim, dejame hablar, por favor. Claro, que nos puede faltar la organización del líder. ¿Por qué no? Sí se puede, sí se puede. Y de hecho, Ibrahim, yo te voy a poner un solo ejemplo. Cuando se voten en contra de él, a ver si es verdad que está entendiendo el mensaje. Te sobra, te sobra. Mira, no hay que votar en contra de él porque básicamente el ICERN no se puede volver a presentar como presidente de Somba. Ahí se nos va a votar en la próxima boleta. ¿Cuándo termina su presidente? El año que viene, ¿no? El 22. Ok. Vale, este... No, el ejemplo que tengo que hacer siempre es lo que pasó aquí con Aznar y con Pablo Casado, que Aznar era derecha real y Pablo Casado es derecha rosa. Derecha cobarde. Pero bueno, a ver, Omar, vamos al grano, que es lo que nos interesa. Yo hubiera un pedazo de la directa, de hecho ya la he visto un par de veces, pero sobre todo el momento este en que Lázaro y el ICERN hablan del tema del GRANN, que creo que es entre 100 mil y un millón de dólares lo que se iba a solicitar. Exacto. Yo hoy me estaba refiriendo, no al ICERN específico, sino me refería a los GRANN en general, porque yo soy un gran seguidor de BORI y de su trabajo, y estaba hablando del tema de los GRANN y dije que hay cosas que son legales, pero que a veces pueden ser inmorales. ¿Entiendes lo que te quiero decir? De pronto tú y yo somos primos, Ibrahim es mi hermano y Whitney es mi tío, yo te alquilo la casa a ti para la oficina, pongo a trabajar el camión de Ibrahim y a Whitney lo declaro a mi secretario, todo eso es legal, pero realmente está feo. No estoy diciendo esto que somos más en ningún momento de caídos en eso. Estamos poniendo un poquito... Básicamente porque no tenemos ningún... A día de hoy, aunque lo hiciéramos, no tenemos un GRANN. Efectivamente. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en que el dinero del contribuyente americano, está todo aquel que tenga la ciudadanía americana, esté en todo su derecho de escrutinarlo de arriba a abajo en su uso y en su... Eso no tiene ningún tipo de discusión, pero además lo extiendo más. Yo tengo derecho a escrutinarlo, aunque no sea el contribuyente norteamericano. Porque cuando tú abres una fuente de datos, la abres para, como dice en latín, urbia et orbe. Para todo el mundo. Ahí no hay para nadie. Eso es para... Venga, la pregunta que me hacen aquí. Tremenda pregunta. Tú sabes que, de por sí, lo que muchos encontramos de cierta manera incorrecto es que, aunque sea para ayudar, que son gente que sabemos que en Cuba, a quedarse sin trabajo por el tema de que la dictadura... ¿Cómo pasó? Por el ejemplo del médico. El último que tenemos, ¿no? Sí. El ejemplo del médico. Una declaración que hace, lo dejan sin trabajo, la junta está de ética y lo echan a la calle. Ese señor, un ejemplo como eso, sería al que ustedes le concederían el doble salario. Podría ser. Por decirlo de alguna manera. Vale, podría ser. Lo que yo considero incorrecto es que se usa el dinero del contribuyente americano para eso. Que, de cierta manera... Voy, pues, déjame terminar. De cierta manera se usa el dinero del contribuyente americano, que te puede aprobar el gobierno americano, pero, de todas maneras, el contribuyente americano puede estar en todo su derecho de estar en contra de que eso siga y expresarlo, por ejemplo, aquí en las redes sociales. O expresarlo incluso al gobierno, escribirle cartas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la directa de Boris. Ahí está la directa de Boris con Carlos Calvo. Efectivamente. Ahí está la directa de Boris con Carlos Calvo. Y entonces yo te digo, cuando nosotros nos sentamos aquí a hablar de esto... Cuando nosotros aquí nos sentamos a hablar de esto es precisamente porque estamos hablando de lo que está sucediendo y de lo que estamos en contra. Aunque no hagamos nada y no escribamos una carta, ¿entiendes? Ahora, otro punto. Salve, salveme el señor. Déjame terminar. Vamos a poner ese punto primero. Líbreme el señor de decidir lo que tú puedes o no debatir. Eso está far, far away de mi posición. O sea, debata lo que usted quiera. Lo que pasa es que eso que a ti te puede parecer moral, inmoral, legal, ilegal, etcétera, 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 lo considera el señor de la USAID o de la NET o cualquiera sea X del conjunto de las organizaciones que distribuyen los fondos. A esa persona se le presenta un proyecto, ese proyecto es auditado y esa auditoría es la que decide si se entregó o no el grant. Por supuesto, ahí también estamos de acuerdo. Ahí también estamos de acuerdo. No somos nosotros. No tenemos nosotros la autoridad para... Es más competente que ese proceso para hacer ese proceso de auditoría. Tú siempre tendrás la posibilidad de escribirle a la NET, a la USAID, a quien haya dado el grant, que estamos hablando de un grant hipotético, por lo menos en el caso de Somos Más, para decirle lo que te parezca. Ojo, a lo mejor debiste haberle escrito ya por esa renta de no sé cuántos miles de dólares. A lo mejor ya la escribiste. Yo no lo sé, pero... No, no, yo no estoy participando de eso. Yo para cómo no vivo en Estados Unidos. Definitivamente Somos Más no recibe grant. Espero que aclares eso aquí, porque muchas personas dicen, confunden y dicen que Somos Más recibe grant. Nada, eso no tiene ninguna discusión. USAID.com, ahí tienes un buscador por países, buscas por país Cuba y ahí miran los clientes que recibe grant. Somos Más no está. Si tú me demuestras hoy que Somos Más recibe un grant, recibe un peso de un grant, yo me voy a Somos Más. No, 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 yo estoy de acuerdo contigo. Yo lo que quiero es que tú lo aclares. No, de todas maneras, mira, de todas maneras... No sé si quedó claro así. Necesitan más... Sí, sí, es bastante claro. Claro, claro. De todas maneras, yo agradezco mucho que por lo menos, por lo menos Eliezer y Lázaro, como líderes de la directiva Somos Más al menos, antes de solicitar un grant, lo digan con transparencia y no pase como otras personas u otros movimientos que solicitan el grant. Exacto. Y lo mantienen en la opacidad o incluso le cambian a su compañía el nombre. Tienen un nombre social y un nombre fiscal para que sea difícil de encontrar. Sabemos que eso suele suceder también. Exacto. Pero a veces no es un problema de ocultamiento, a veces es un problema de nombre registrado. Somos más fiscalmente, se llama Civic Sphere. Que además es público. Vale. Vale. Pero bueno, eso ya es público, eso es público. Aparte, yo creo que todos desde la directa aquí son Keila Torre Armas, que sonó tanto, todos los que nos metamos un poquito en la red sabemos. Y cuya directa tiene una base de cálculo. Y después... Tú sabes un poquito... Si alguien sabe un poquito en matemática, sabe que... No, yo tengo 12 grados, pero bueno, creo que es suficiente. Hizo el cálculo del bodeguero para calcular el volumen de agua de una presa. Sí, pero de todas maneras, yo estoy contando contigo en que ella también incluso lo hizo a la alza. De todas maneras, yo te digo a ti básicamente, fíjate que no te he cuestionado, esto lo sacaste tú. Yo te dije a ti que ella había dejado claro el nombre. Yo no te cuestioné lo de ella. Pero bueno, ya lo que lo mencionaste. A mí el cálculo a la baja, también, basado en esos 900 y tantos del nuevo REO que tienen ustedes, a la baja, tampoco me da la cuenta, ¿vale? No, es que... No me da la cuenta tampoco. Es que estás asumiendo un montón de cosas. A la baja, a la alza, los miembros que están ahí, no todos pagan. No, ya eso me lo explico, ya eso me lo explicó Lázaro también. Pero realmente, yo, como le dije a Lázaro, de todas maneras, para que la cuenta de menos de 50.000 euros al año, si no me equivoco y no recuerdo mal, tienen que ser menos de 500 miembros o menos de 400 miembros los que paguen 5 dólares al mes. Exacto. ¿Vale? Y arriba... Son muy pocos. Muy pocos. Y arriba de todo eso, para calcular... O sea, estamos hablando del 10% de la organización prácticamente, solamente paga. Correcto. Lo que pasa es que estás asumiendo, se te olvidó, que eso tiene una dimensión en el tiempo. Que tú veas 900 miembros hoy, no significa que en enero había 900 miembros. Vale, también. Razón que convence. También es parte de lo que me explicó Lázaro Milere. Por tanto... Y creo que vamos a estar pendientes para el futuro. Pero bueno, como eso me lo había aclarado Lázaro, yo no digo por ese cambio. Sabemos que hay un tema importante con respecto a... Miren quién está ahí. Un tema importante con respecto a... ¿Qué tal, Elisir? ¿Cómo estás? Con respecto a Somos Más. Mira, te agradezco mucho. Creo que en general todos aquí te agradecemos mucho que hayas venido aquí a aclarar estos temas. Porque... Y más cuando el tiempo es tan... Tan difícil de organizar. Hay un tema. Sabemos que la mayoría de las directivas de Somos Más no recibe salario. Según ustedes tienen... Bueno, lo que he visto de las directivas, tampoco soy un experto en Somos Más. Pero bueno, no recibe salario, ¿verdad? Que eso... Bueno, es lo que entienden, he entendido. De hecho, el de ustedes... Salud, Elisir. Salud. Tengo entendido que Elisir se financia básicamente gracias... Bienvenido, bienvenido. Un placer. Gracias a las aportaciones que están haciendo como youtubers los sponsors, ¿no? Es lo que te da la facilidad de poder dedicarle más tiempo al tema amplio. Bueno. Sí. No me gustaría... Creo que no nos gustaría mucho en algún momento y por eso te digo que pongo el parche antes de que saque el hueco de que de estos gran... como ha pasado en otras organizaciones, en un momento determinado, a raíz de estos grandes, empezar a mantener salarios los miembros de la directiva de Somos Más. Entonces, me gustaría a mí preguntarte, ¿se planea, a raíz de que se den estos grandes, empezar a implementar salarios dentro de la directiva de Somos Más por esta gestión? ¿Ya? ¿Cómo y vean? Sí. Sí. Bueno. No, no se planea eso. Mi nombre es Sergio Melian, elige, por si... Bueno, yo solamente quería pedirles prestados un par de minutos para arrojar una gotita de luz sobre algo nuevo, esta idea que yo sé que puede traer debate y ese es el propósito. Creo que entre personas bien intencionadas siempre podemos mejorar cualquier idea. Ahora, quería solamente poner encima de la mesa un par de puntos. Primer punto, cuando se habla del dinero del contribuyente norteamericano, creo que hay que hacer un análisis un poquito más profundo porque las 666.000 compañías cubanas en el sur de la Florida aportan un PIB aproximadamente de unos 66 billones de dólares al presupuesto de los Estados Unidos. El dinero que destina la administración norteamericana a la lucha por la democracia en Cuba es menos del 0.02% del aporte neto de las compañías cubanas al presupuesto de los Estados Unidos. De manera que no estamos realmente estafando al contribuidor norteamericano sino destinando un pequeño por ciento de la economía que aportan los cubanos a los Estados Unidos gracias a las gestiones que hizo en su momento Jorge Mascanosa principalmente que fue el que logró que el Congreso norteamericano estableciera una cifra anual de recursos para la lucha por la libertad de Cuba o sea un pedido nuestro con dinero nuestro claro que somos contribuyentes a los Estados Unidos también pero nosotros producimos ese dinero y mucho más y claro que los norteamericanos en carretera en todos los Estados Unidos con el dinero de los cubanos contigo ahora partiendo de ese principio ese dinero que ya se destina a la lucha por la democracia en Cuba ya el problema lo tenemos somos más no está proponiendo que se invierta más dinero somos más está proponiendo que se democratice y se transparente el uso del dinero que ya se está gastando o sea estamos hablando de entre Radio TV Martín y los demás grandes se otorgan más de 100 millones de dólares al año con 100 millones de dólares tú sabes qué cantidad de cosas se pueden hacer en Cuba tú sabes qué cantidad de personas no del borracho de la esquina que no 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 de especialistas de primer nivel de artistas de primer nivel de personas que son creíbles dentro de Cuba que son íntegros que tienen una carrera que hagan gente que los siguen millones de personas pudiéramos nosotros ayudar muchísimos sin embargo lo que está pasando hoy es que salvo una piñita una secta rara dentro y fuera de Cuba muy pocos cubanos se han beneficiado de eso entonces somos más que actúan en consecuencia a lo que creemos y actuamos diferente tenemos elecciones libres dentro del movimiento tenemos transparencia financiera no tenemos recursos de ningún gobierno queremos gestionar una pequeña parte fíjate lo que estoy solicitando yo que me lo pueden denegar fácilmente cuando usted oído un líder de la oposición cubana solicitarle algo a la directiva de su movimiento eso no existe la gente dispone ya y yo creo que hay que darse cuenta también de lo que está pasando en Somos Más porque cuando yo le hablo a la gente cómo quiere que sea la oposición muchas de las cosas que son aspiraciones de ustedes en Somos Más son realidad elecciones libres en la oposición transparencia financiera un presidente que no puede actuar libremente en todos los casos sino que tiene que consultar al parlamento del movimiento que no son más que los coordinadores que han electo los miembros del movimiento en cada territorio o sea estamos hablando de innovaciones dentro de la oposición que pudieran ser ejemplos para la democracia mañana de las que nadie habla pero están ahí entonces lo que le estoy proponiendo al movimiento es solicitar por primera vez en la vida un gran del mismo presupuesto que ya se está gastando que no sabemos en qué que se le da medio millón de dólares en dos años a una persona que no explique en qué lo ha gastado de esos mismos que como bien usted dice pagan 10 mil y 12 mil dólares por un alquiler tú sabes con 12 mil dólares cuántos especialistas de primer nivel en Cuba pudiéramos nosotros simplemente tener un backup un respaldo de decirles experto en neurocirugía del hospital cardiovascular de la banda vale pero perdona que te interrumpa un segundo perdona que te interrumpa un segundo lo que estamos hablando no es de ser un empleo masivo para Cuba de mucho más estamos hablando de personas o personalidades no, no, no es que no tiene que ver ni con desempleo estamos hablando de los casos muy sonados muy puntuales de personas en Cuba que están siendo hoy expulsadas del Ministerio de Educación Ministerio de Salud estamos hablando de 10 personas o de eventos de 30 eso es el 0.1% de un gran que se le está colgando a una persona en Cuba o en Miami que ni yo ni yo sabemos en qué se gasta o sea estamos hablando de personas muy puntuales que han se han parado en salud pública y han dicho los hospitales en este país no sirven el comunismo aquí ha llevado la salud a los peores niveles que hay no, usted no puede ser más médico bueno esa persona nosotros podemos garantizarle un salario como decía Marito es un dinero que nos gastamos nosotros en ir a merendar a McDonald's pero que ese señor le resuelve un mes la comida de sus hijos en Cuba y no tiene por qué callarse no tiene por qué meterse la lengua en las nalgas no tiene por qué seguir sufriendo no poder pensar y hablar sin hipocresía porque si sale de ahí ni la oposición se va a acordar de ello ni la democracia se va a acordar de ello y lo que va a estar ahí es pidiendo que se tique abajo un puente porque entonces dice bueno sigo callado y sigo haciendo mi guardia en el hospital entonces lo que estamos lo que estamos nosotros proponiendo no lo inventamos nosotros todas las administraciones norteamericanas a lo largo de estos 60 años han destinado un dinero para ayudar a la víctima del comunismo en Cuba ahora se ha cumplido eso con rigor ha cumplido su cometido eso es otra discusión entonces nosotros no estamos hablando de más dinero ni siquiera estamos hablando de todo el dinero ni del 20% o sea para que no haya ningún opositor por ahí preocupado usted sigue vale perdóname estoy hablando de no menciono porque si no pierdo las ideas porque vas por varias mira a ver vamos a empezar desde el principio no me parece justo no me parece justo que el ejemplo que pongas del aporte de las compañías cubanas hacia la economía americana lo compares con el dinero que sale de los grandes para la libertad de Cuba porque los aportes de la economía cubana o sea de aquellos empresarios de aquellos emprendedores de aquellas pymes de aquellos trabajadores no solo se usan en la economía en la libertad de Cuba se usan en toda la serie de servicios en toda la serie de derechos en toda la serie de subvenciones o en toda la gestión que lleva el Estado que lleva el gran país que es la gran nación americana que también sale y como todos los contribuyentes norteamericanos también sale de la parte del bolsillo cubano así que de todas maneras creo yo que incluso aquel que que da un dólar un dólar que un dólar de su bolsillo uno solo va a parar a un gran que va para la libertad de Cuba y se gestiona para que para que llegue a Cuba o para que llegue al bolsillo de alguien que lo está gestionando creo que esa persona con ese dólar tiene el derecho a en un momento determinado cuestionar y escrutinar toda la trayectoria que tenemos que hacer pero nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo sí, sí, sí pero te digo que no me parece el primer ejemplo que pusiste porque suena un poco a bueno nosotros tampoco estamos haciendo nada que no aportemos más que lo que no nos es la comunidad cubana aporta a la gran nación americana un montón de dinero que se usan un montón de cosas más que no es solo la prioridad no es solamente la libertad de Cuba pero estás repitiendo lo que yo dije lo que yo estoy diciendo es que cuando tú divorcias eso de los cubanos y dices no el presupuesto norteamericano sí, el presupuesto norteamericano se arma con lo que aportan los mexicanos los indios los árabes los cubanos y los norteamericanos nacidos aquí y lo que te estoy diciendo es que el dinero que no pedí yo que pidió Mascanosa un señor al que le tengo gran aprecio y gran respeto al parlamento norteamericano es el 0.2% al menos y ha ido bajando esa cifra de lo que aportan las empresas cubanas al presupuesto los Estados Unidos yo te estoy contando pero bueno ya te decía no creo ya te digo esa comparación a mí no me parece justa me parece un poco tramposa no malintencionada pero sí un poco tramposa pero bueno no tenemos por qué estar de acuerdo en eso de todas maneras es una cuestión tal vez de semántica pero no hay otra duda sobre la idea no, yo quería yo quería preguntarte quería decirte también que espérate, cabrón se me fue lo tenía en la mente y se me fue un poco ah, te decía no crees tú también que de todas maneras aunque hay otra gente que la haya usado de una manera muy mala y muy incorrecta y de hecho somos muchos los que nos estamos preguntando eso ahora a raíz de la investigación de Boris Sánchez no crees que de todas maneras tenemos también todo el derecho a que ustedes que lo van a hacer ahora supuestamente de la manera más correcta nosotros estar pendientes y al tanto de que se cumpla eso que estás diciendo y que lo estemos debatiendo aquí y lo estemos preguntando pero claro que tienes todo el derecho fíjate tú hazte la pregunta amigo Sergio cuando tú has escuchado a un líder de la oposición cubana que antes de solicitar el gran ya le esté pidiendo usted de su opinión no, de hecho he escuchado a los que lo tienen y lo niegan pero dime si en la historia tú has escuchado a alguien que desde que se le surge la idea salga a las redes sociales públicamente y someta consideración del público de los seguidores de los miembros del movimiento a ver qué les parece la idea entonces vale y la última la última cuestión la última cuestión me parece genial que tú cuestiones todo lo que tú quieres y si lo hacemos mal critícanos no hay ningún problema en eso pero lo que quiero explicar es que nosotros no somos parte hoy del problema nosotros no cogemos un peso de los Estados Unidos y esos millones ya están siendo destinados a Cuba y a mis juicios salvo casos muy loables cuando fuimos a la torre de la libertad tú recuerdas 311 organizaciones mencionaron allí ¿cuántas tú conoces? vale espérate espérate un segundo porque yo creo que ellos también quieren preguntarte algo y voy a cerrar con esta última pregunta ¿no te parece tal vez una medida un poco populista el hecho de que de que le otorgue de que tú gestiones un dinero para asegurarle esa vida que no está garantizada fuera del marco cubano a nombre de Somos Más o sea tenemos algunos miedos también que se puede utilizar esto como propaganda un poco en plan para un futuro como diríamos en España tal vez electoralista o propaganda de cierto modo como para hacer que sea la opinión de Somos Más como tal ¿no sería esto también un poco preocupante tal vez? es una excelente pregunta y pudiéramos nosotros también cuestionarnos las organizaciones que hacen comida para los desemparados en Cuba las organizaciones que han repartido juguete para los niños en Cuba las organizaciones que están repartiendo mascarillas para las personas en Cuba y todo lo que la oposición lo que pasa es que la mayoría de esas organizaciones no tienen aspiraciones políticas yo pudiera decir sí, sí, sí como no Paco tiene aspiraciones políticas y tiene un comedor para la gente todo lo que el fanto al menos José Daniel Ferrer lo niega públicamente sus operaciones políticas la respuesta es que sea real o no bueno, ok Fariñas ha construido incluso en teoría viviendas para personas en Cuba cuando cuesta una casa en Cuba entonces mira Sergio para tu alivio déjame decirte algo la USAID de los Estados Unidos y es algo que queremos también que los cubanos empiecen a ver de una manera diferente a cómo funciona Liber voy para ti que tengo una gana de escucharte tremenda hay algo que es importante es cambiar el criterio de los cubanos acerca de la inversión de los Estados Unidos en Cuba mira gracias a los americanos gracias al presupuesto que aportamos todos nosotros al año hay países de África que toman agua que no lo saben en Cuba la USAID logra que países africanos completos tomen agua invierte billones de dólares en pozos de esos democráticos en Guatemala hay elecciones gracias a la USAID que es la que controla las elecciones si no se estuvieran matando o sea este presupuesto se usa en muchos países del mundo para mejorar la calidad de vida de la gente a través de organizaciones a través de partidos políticos que gestionan estas funciones nosotros no estamos inventando la guatibia estamos por primera vez en la historia queriendo participar de algo que ya sucede y querer hacerlo un poco a nuestro estilo y ya usted tendrá el chance democrático de decir lo están haciendo bien lo están haciendo mal pero lo que sí te puedo asegurar es que no estamos haciendo nada nuevo porque tal vez lo queremos hacer es diferente ¿cómo se llama? rápidamente Eliezer te habla Ibrahim oye Ibrahim vamos a ser caballerosos rápidamente te habla Ibrahim rápidamente señores soy Ibrahim salud mira me tienes aguanta 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 que me toca espérate un momentico mamá lo que tú no me veías Ibrahim la rama primero coño los abuelos tuyos ella es mi amiga no hay problema aparte yo digo en tres palabras lo que la mayoría de las personas dicen en 15 lo mío es rápido yo no voy a ocupar mucho espacio yo considero que no hay que tener el problema al dinero lo que hay que hacer es transparente y yo considero y estoy de acuerdo con la organización somos mal aunque por principio no estoy de acuerdo con ustedes porque no son constitucionalistas pero estoy de acuerdo en el sentido de que hay que vamos a hacer un paréntesis porque te estaba escuchando que yo no era constitucionalista claro no parece me gustaría que tú me dijeras no pero para para librar este escogio de una vez que nada más que entre para eso Ibrahim yo sí soy constitucionalista y he promovido en mi plataforma debate sobre eso invitado experto yo lo que no soy tú defiendes el hilo constitucional correcto yo lo que no digo es eso o muerto pero estoy plenamente de acuerdo con eso y si ese y si ese es el camino que la mayoría de los cubanos escogemos oye yo voy a ser uno de los hombres más felices del mundo ahora una cosa es ser talibán y otra ser constitucionalista pero los constitucionalistas me encanta la idea va a la que pusieron mañana la constitución del 40 bueno gracias bienvenido le contaron otra cosa quiero decirle aquí frontalmente que no tengo el mínimo problema y que me encanta la constitución del 40 creo que es lo mejor que se ha hecho en la historia de la constitución tú perdona que te lo diga pero en las manifestaciones que has tenido anteriores parecía distinto incluso cuando hablabas de Europa del Este por encima de la constitución bueno no vamos a sentarnos de eso vamos a dejar hablar la Lifer después se hicieron la invitación yo te extiendo la invitación al canto del canario para que hablemos de eso cuando tengas un tiempo que sé que es complicado gracias vamos a darle la palabra a Libé buenas noches Libé buenas noches primero que todo hola amor hola Omar hola Eliezer el PIS besito para ti para donde para acá besito para ti oye mi besito 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 me metiste el pie mira no mi mamá yo estaba primero que tú no pero no me voy a pagar contigo ahorita claro después no pagamos tú y yo vamos a dejar el relajo vamos a dejar el relajo hoy estoy en el placer de Eliezer Defensor C40 olvídate ya no importa ya no quiero hablar ya sé que tú estás feliz ya sé que tú estás feliz bueno voy a lo que voy primero que todo tengo que decirte Eliezer que independientemente de que no te apoyo tengo que decirte que ha sido uno de los primeros en decir que apoya la constitución para mí eso es loable también tengo que decirte que ha sido uno de los primeros que ha tratado de ser un poco explícito y claro con tu público tus seguidores tus miembros de tu partido bueno que no es un partido un movimiento ahora la pregunta que yo te voy a hacer es la siguiente ¿para cuándo somos más va a ser un partido? porque no necesitamos más movimientos yo hice una directa el viernes Trump habló de legalizar los partidos dentro de Cuba nadie está prestando atención y se necesita pluripartidismo dentro de la isla para que el pueblo tenga de dónde escoger esa idea comunistoide como digo yo de unir a toda la oposición es ridícula porque el pueblo necesita opciones de dónde escoger y que gane el mejor es lo primero que te tengo que decir y lo sé que que vayas estudiando la posibilidad de convertir tu movimiento en un partido si realmente tú tienes ideas de postularte en un futuro que yo sé que tú si tienes esas ideas además de eso te voy a decir lo siguiente llevamos 61 años de dictadura vamos para 62 y porque otros lo hicieron antes y porque otros cogieron grant antes no quiere decir que sea lo correcto porque como se dice en inglés the proof is in the pudding la respuesta está en el dulce y quiere decir que en 61 años con los grants y cogiendo grants no hemos resuelto nada entonces yo soy de las que digo que se acaben los grants para que se acabe la pachanga porque para mí esto no pasa de ser una pachanga entonces cuando se caiga la dictadura esta es la sugerencia que tiene Lisbeth Mejía cuando se caiga la dictadura entonces vayamos al gobierno americano a pedir los grants para poner los comedores para ayudar al pueblo mientras tanto el dinero no está llegando a Cuba y mientras tanto el pueblo sigue pobre oprimido y reprimido y la oposición aquí se está llenando los bolsillos con el dinero de Mua que paga los tallos no me parece correcto no me parece correcto por tantos y por demás yo digo cero grants ok bueno a ver si copié la primera pregunta para cuando nos vamos a compartir en partido bueno ok el minuto en que el movimiento somos más va a ser un partido político va a ser el mismo minuto en que va a surgir cualquier otro partido político aparte del partido comunista en Cuba los partidos políticos que hoy dicen somos un partido político es un tema verbal los partidos políticos surgen una vez que hay una ley electoral que asume los partidos políticos y hace falta una serie de condiciones en cada país para usted poder registrar un partido político por ejemplo en Guatemala son 25.000 firmas para un partido nacional en España con 5.000 firmas es un partido regional en Estados Unidos creo que son 100.000 entonces todavía no tenemos una ley de partidos en Cuba de manera que formalmente no existe ningún partido aunque yo puedo juntarme con mi primo y mi hermano y decir oye somos el partido bim bam bim bam de Santiago de Cuba ok pero eso es una cosa que digo yo porque como mismo digo eso digo cualquier cosa ahora porque somos un movimiento porque nosotros para poder entrar a las universidades que entramos en cualquier parte del mundo a instituciones o ONG que nosotros damos conferencias o persuadimos a los jóvenes norteamericanos como un movimiento está bien y lo podemos hacer pero si fuéramos un partido político nos cierran las puertas y no lo podemos hacer y entonces como nosotros legalmente lo único que podemos inscribir y yo soy legalista y constitucionalista para estar dentro de la ley lo único que nosotros podemos inscribir en cualquier parte del mundo es un movimiento lo tenemos en Europa lo tenemos en Uruguay lo tenemos en Canadá lo tenemos en Estados Unidos nosotros partido político no podemos inscribir ninguno fuera de la frontera de nuestro país natural y en nuestro país natural no existe una ley de partido entonces es un obstáculo legal básicamente lo que impide que somos más de un partido político y no nos conviene en este etapa porque no cerraría puerta anunciarnos así ahora en el momento que existe esa ley déjame explicarte que todos los partidos políticos vienen de un movimiento o sea los partidos políticos de verdad no los partidos políticos que la gente hace para ir a unas elecciones convenientemente los partidos políticos serios que duran 200 años 300 años mil años y tienen una escuela ideológica y tienen una tradición vienen siempre de un movimiento ok todo eso está muy bien pero de un respondente me hiciste dos preguntas entonces eso es lo primero por eso es que no somos hoy un partido porque sería verbal pero no lo seríamos legal ahora lo segundo el tema de los grandes yo estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo y lo he propuesto y no solamente aquí lo he dicho en el departamento de estado de los Estados Unidos los grandes o los quitan todos o lo hacen de otra manera nos ponen público y transparente que cualquier persona usted y yo que nos están mirando puedan aplicar un gran y que todo el mundo pueda ver transparentemente como queremos una democracia en Cuba los números claros cualquier ciudadano cubano o norteamericano pueda evitar que estamos haciendo con eso entonces si deciden quitarlo a solos humanos no va a afectar absolutamente nada no es como otra parte de lo mejor que va a desaparecer nosotros nunca hemos funcionado de esa manera somos el único movimiento de oposición en Cuba que se autosostiene y además desde que hicimos todo el tema digital y todo eso estamos mucho mejor todavía ahora la gente no se lo olvide porque ya está ya está enganchado ahí así que nosotros vamos a ser un cero afectados con eso y estaríamos de acuerdo contigo ahora como parece que no lo van a quitar como parece que va a seguir esa política entonces decimos ok ¿por qué no usar o aspirar a usar un pequeño porciento de eso de una manera ejemplar y que sirva de modelo para el uso del resto del mundo porque ahora lo que va a pasar es que van a decir oye si somos más rinde cuentas de eso mensualmente y si están claramente los médicos cubanos que están siendo ayudados con eso y si está eso esa exigencia se la van a hacer los demás movimientos también tú dices que te ayudan siempre esos políticos dime quiénes son tú dices Rodile que te dieron medio millón para ayudar a los presos políticos dime el nombre los apellidos y la familia de esa gente ¿cómo los puedo llamar? entonces somos más siempre desde que surgió hace seis años un poquito el que rompe el hielo y yo entiendo que a veces cabe arrecerlo eso pero nosotros siempre hacemos un poquito diferente la cosa y nos honra dar esos primeros pasitos pero estoy en esencia en las dos cosas de acuerdo contigo pero para que entiendas bueno déjame rapidito decirte algo ok yo entiendo la parte en que tú me dices que fuera de Cuba no se permite hacer partido y todo eso ok perfecto entendido no lo sé porque lo hayas explicado tú ahora sino porque ya lo sabía anteriormente pero gracias por la explicación pero además de eso voy a decir eso está muy bien pero dónde están los estatutos del futuro partido de Somos Más no está legalizado pero tú puedes enseñarle a tu gente aquí mira cuando nosotros seamos un partido esto es lo que nosotros le vamos a ofrecer al pueblo como partido ah facilito Omar pásale el link ahí de los de nuestros estatutos a Lisbeth para que se los lea ahí están somos desde que surgimos hace seis años hay un documento que se llama resumen de ideas y principios que es el manifiesto político de Somos Más ahí está lo que nosotros creemos del ejército la cultura la educación la educación todo la infraestructura las telecomunicaciones nosotros tenemos desde el primer día un manifiesto político que además todo el que se une al movimiento tiene que leerlo estudiarlo y estar de acuerdo con el 80% porque no sé si has escuchado que nosotros para la oposición en general incluso siempre proponemos aplicar la regla del 80% o sea un matrimonio no está de acuerdo 100% ahora si estamos de acuerdo en el 80% de las cosas podemos cooperar juntos y podemos trabajar y el 20% ya se queda a los gustos individuales a ti te gusta la fresa a mí me gusta el chocolate pero a los dos nos gusta la libertad entonces tenemos el manifiesto tenemos los estatutos tenemos un reglamento fíjate cuántos documentos y tenemos una organización digitalizada ahora más todavía cuando usted se une al movimiento puede ver todos los miembros de su club el coordinador el país y lo que estamos haciendo es un simulacro de lo que nosotros aspiramos para la cuba del mañana todo lo que yo quiero Omarito está ahí y sabe que lo que nos debe todavía el próximo paso de Oliver va a ser que tú entres mira lo que yo le he dado de trabajo Omarito es por un año pero cuando tú entres a eso tú vas a poder ver si 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 un chupa chupa va a una eso yo quiero que ese chupa chupa esté refrescado 0,25 dólares un chupa chupa esa es la aspiración que tenemos entonces Omarito lo sabe y está trabajando en eso pero nosotros quiero quiero que todo el mundo interprete una cosa nosotros no interpretamos las dudas de ustedes ni las preguntas que ustedes se hacen ni los questionamientos que nos hacen a nosotros eso no nos lo tomamos ni como un ataque ni como una crítica brutal ni como un señores ustedes a lo mejor le impresionan porque no han estado en una reunión de San Omar ahora mismo si ustedes entran al chat del consejo con esta última idea que vimos bueno ahí usted va a ver a la gente teniendo una discusión más fuerte que la que tenemos ahora por eso la gente entra a San Omar y le encanta cuando ve cómo funciona adentro nosotros estamos fajados ahí adentro fajados en el mejor sentido de la palabra como si fuera un parlamento en la baja este está de acuerdo el otro no dando ideas y no saben cuánto disfrutamos la democracia si hoy yo entré aquí a conversar unos minutos con ustedes es porque me pareció que era válido digamos aclarar algunas cositas en función de que entendamos bien lo que estamos proponiendo pero no lo vemos a ninguno de ustedes como un enemigo ni no nosotros no somos el enemigo nosotros somos el pueblo bueno tengo una pregunta de hacerte ahí porque mira los gran espérame un segundo espérame un segundo espérame que me voy que estoy quedándome sin batería los gran son un dinero que se destina para promover la libertad en Cuba la democracia tú no ves cierta contradicción en solicitar un gran como para resolverle un problema que genera la tiranía además de eso no ves cierta contradicción también con la con la los proyectos que se están llevando en el exilio como el mismo parón que promueve la otra ola eso no es como un poco contradictorio también bueno desde mi punto de vista es inevitable que un un volumen de dinero siempre los cubanos van a enviar a su a su familia de Cuba creo que sería estupendo hacer dos cosas disminuir ese volumen de dinero lo más posible no caer en ningún gasto superfluo yo le soy sincero a todos ustedes aquí yo le envío dinero para comida y medicamentos a los abuelos que a mí me criaron todos los meses y les digo cómo gastarlo ir a casa de fulano y comprar los aguacates ir a casa de fulano y comprar el porquito y que eso no pase por los bancos que eso no pase por la tarjeta ahora lo importante es bajar ese volumen lo más posible pero qué bueno que ese volumen que vaya que va a ir de todas maneras vaya dirigido a las personas que con más valor y con más determinación incluso dentro de las instituciones cubanas critiquen y promueven el cambio de sistema hoy el gran volumen de dinero los 6 mil millones de dólares está yendo a personas pasivas totalmente a personas que no hablan de política ahora si nosotros tenemos un médico que está restando el sistema de salud cubano hay una cosa que tenemos que entender si tú analizas la política de Trump si tú analizas la política de cualquier líder agresivo en el mundo oye a todos los países donde usted quiere conquistar una parte de ese pueblo usted tiene que ofrecer ya sea una radio una televisión un pozo de agua unos salarios a los más necesitados pero definitivamente algún problema tendremos que resolver aunque sea para que nos escuchen y nos presten el mundo entero los Estados Unidos lo hacen en el mundo entero hasta en Corea del Norte y hasta en Irán entonces ahora ¿cuál es la situación actual versus lo que estamos proponiendo? la situación actual es que estamos enviando 6 mil millones de dólares a Cuba que no tienen que ver nada con los conquistadores ni con la oposición si en vez de 6 mil millones van a ir a mil millones nada más y esos mil millones van a ir dirigidos a los líderes que no son la oposición clásica necesariamente que dentro de Cuba dentro de la tabaquería los sindicatos las universidades los hospitales están moviendo la opinión a favor de la libertad yo creo que vamos a ajustar el tiro de una manera primero estamos limitando el recurso de la dictadura y segundo estamos estimulando las fuerzas vivas que necesitan crecer dentro de Cuba porque si a fin de cuentas el tipo habló lo de Barapa y nosotros no hacemos nada qué ejemplo le estamos dando a todos los demás que van a decir bueno pues yo no hablo tampoco o sea yo creo que el que luche contra la democracia tiene que irle mejor que el que se queda callado y nosotros debemos encargarnos de eso para poder incentivar a que más personas lo hagan pero yo también lo veo contradictorio un poco porque mira Donald Trump está llevando unas medidas económicas a Cuba para precisamente asfixiar el régimen y como que solicitar un gran para darle para que ese dinero entre a Cuba yo veo cierta contradicción pero es que ya el dinero está entrando a Cuba mira cuando Rodile extrae 22 mil dólares cada mes ya el dinero está entrando pero está entrando a los mismos y está entrando en gran cantidad cuando le allanan 66 casas a la empaque y le llevan todos los celulares todas las computadoras con las mismas que arman las oficinas del Minim y el mes que viene se vuelven a comprar las mismas computadoras y vuelven a la misma historia ya este es un ciclo que lo estamos viviendo ya entonces ese dinero sí o sí cuando la Fundación Nacional Cubano-Americana coge 3 millones de dólares y empieza a enviarle por la Western Union a la familia y los presos políticos dinero a Cuba ya está entrando el dinero a Cuba lo que estamos pensando si ya el dinero está entrando ¿cómo lo redirigimos para que cause el mejor impacto posible? ¿entiendes lo que te digo? nosotros no vamos a entrar más dinero ya el dinero está entrando pero a lo mejor puede entrar de una manera que estimule un poco más lo que queremos que surja y que crezca esa es la visión déjame déjame hacerte una pregunta Vigoa Vigoa déjame hacerte una pregunta un momentito que entrate después de mí por favor buenas noches a todos los que están por aquí buenas noches solamente entré porque hacía tiempo no hablaba contigo la última vez que hablamos la última vez que hablamos yo entendí que tú podías ser reelecto en el 2021 según las elecciones de Somos Más ¿no? o sea ¿cuándo yo fui electo por cuatro años 2018 al 2022 te voy a explicar sí un momentito ¿tú te acuerdas la última la última vez que nosotros hablamos usted me dijo a mí que era del 2017 al 2021 en diciembre del 2017 o sea entramos en efectivo en enero del 2018 o sea las elecciones se hicieron en el 2017 efectivamente como lo van a hacer aquí en Estados Unidos pero el ejercicio del poder empieza en enero del 2018 ok ok o sea en el 2022 correcto usted ya no puede ser reelecto en el en el movimiento pues perfecto en enero del 2022 ya usted no va a ser reelecto en el movimiento somos más de presidente perfecto era todo lo que quería preguntarle porque yo la última vez que hablé tenía pensado que era hasta el 2021 ahorita escuché Marito decir que en el 2022 entonces me creó una contradicción lo que me parece que hay en un minuto sí no no de hecho lo que lo que queda claro es que no no vas a participar en las elecciones era todo era todo tengan buenas noches yo estaré yo estaré esperando en el 2022 entonces a ver quién va a ser el presidente de Somos Más en el 2022 tiempo es de sobra tiempo es de sobra nos seguiré moviendo las caras tú no sabes las ganas que yo tengo de ser expresidente eso es lo mejor que yo oye a ver si me toca bueno parece que el pidio está interesado el PID está interesado en pertenecer a Somos Más porque si si yo no pertenezco a Somos Más a mí sustancialmente no me interesa mucho quién va a ser presidente pero bueno Elías esta idea tuya que yo no la he mirado mucho te voy a hacer una pregunta directa concreta esto es para ayudar a cualquier desempleado o esto es para ayudar a aquellos que no pueden ir a la universidad porque no son revolucionarios por ejemplo vaya en este estilo ya lo había aclarado antes pero exacto no es un empleo no es con cualquier desempleado de hecho nosotros hemos valorado en un censo inicial menos de 10 personas estamos hablando de los casos más sonados de los 3 o 4 que han expulsado la universidad en los últimos tiempos y de los 3 o 4 que han expulsado 2 médicos 2 periodistas estamos hablando de 10-15 personas realmente o sea estamos hablando de una idea política eh si con un fondo político si y no porque el plato comida de ese médico joven que está impulsando en este momento salud pública es muy es muy concreto pero se genera un poco se genera un conflicto político como que pierde la carrera o la universidad para los revolucionarios o la idoneidad cosas así que ponen mucha gente sin trabajo y los ponen a pasar los ponen a pasar trabajo pero sin trabajo si los 604 mil comunistas que hay en Cuba te votan de la universidad los 3 millones de cubanos libres que vemos en el mundo van a poner un centavo cada uno para que usted pueda seguir estudiando esa parte yo la entiendo lo que hace falta es que la entienda la USAID también entonces entonces hace falta que la USAID la entienda y te de a ver nosotros no somos jueces de si se te da o no se te da yo puedo dar un criterio de lo que yo pienso que se debía hacer con ese dinero porque yo soy contribuyente por lo tanto yo puedo dar un criterio punto ahora esa decisión no la tomo yo mi otra una pregunta que te iba a hacer que ahora con la conversación tú dijiste ahorita yo entré y tú dijiste que tú eres constitucionalista yo entiendo por constitucionalista la persona que analiza el fenómeno que sea desde un punto de vista constitucional ya si vamos a analizar la historia de Cuba la analizamos de un punto de vista constitucional si vamos a analizar la solución pues la analizo de un punto de vista constitucional eso es lo que yo entiendo por constitucionalista no que un agente se amarre a tal o más cual constitución sino que la visión sea desde un punto de vista constitucional porque a mí en cuarto grado me enseñaron que la teoría revolucionaria nos la enseñaron en Cuba no sé en los años de ustedes en los años míos la enseñaron en cuarto grado de la primaria y te decían que las revoluciones son son los métodos correctos de cambio porque a través de las constituciones eso es eso es teoría burguesa entonces yo de pronto me doy cuenta que lo correcto es analizar los cambios y las situaciones a través de la visión constitucional o sea estamos donde estamos porque se violó una constitución con mandato soberano y se violó una vez resulta que yo estaba hablando de eso con Carlito por privado que también se restituyó la constitución en el 59 se restituyó increíblemente y se volvió a violar así que Fidel no fue que se le olvidó como yo pensaba no es que la violó entonces estamos hemos visto que los momentos cruciales para Fidel Castro los que más dificultades le dieron fueron los momentos en que tuvo que enfrentar cuestiones constitucionales fueron los momentos que realmente a él le fue difícil cuando estuvo que enfrentar a para allá cuando tuvo que enfrentar mi pregunta es qué significa qué significa para ti la cuestión constitucional significa que simpatizas con la causa de la constitución del 40 o que tienes otra idea constitucional bueno me aclaro de nuevo en el sentido estaba diciendo un señor que no lo vi porque estaba muy oscuro que yo era un anticonstitucionalista y yo no soy un anticonstitucionalista como no soy un anticatólico ni soy un antiprotestante lo cual no quiere decir que yo vaya todos los domingos a misa yo no tengo un problema con el que con el que practica otra religión otra ideología ahora el tema de la constitución a mí me encanta la constitución del 40 la he promovido debates al respecto o sea no tengo nada en contra de que esa sea la solución pero tampoco estoy absolutamente cerrado a la idea que tienen otros cubanos de escribir otra constitución y son recibidos en mi plataforma con el mismo amor y el mismo cariño democrático o sea hay personas que les gusta algo por ejemplo a mí me gusta una comida determinada y hay personas que nada más comen eso entonces hay que entender la diferencia en eso yo no tengo ningún problema con la constitución del 40 y además me parece una de las probables mejores soluciones que existen ahora lo que pasa es que yo no veo la vida todo lo que analizo a través de la constitución del 40 estoy abierto también a escuchar al abogado Santiago Elpiza un cubano profundo intelectual igual que tú que tiene otra idea pero esa es la visión yo no soy un anticonstitucionalista porque si no yo fuera un tipo que me levanto a ir en contra de eso y yo nunca he dicho una palabra en contra de eso que esté abierto a otras ideas a comer otra cosa no quiere decir que vaya en contra de la constitución es lo que quiero aclarar yo voy a terminar con una frase para darte la idea la frase y ya me retiro yo digo que ser constitucionalista en el sentido que lo soy yo que uso la constitución del 40 como bandera y demás tiene dos etapas una cuando tú entiendes que el problema de la constitución del 40 es el origen en la ruta en la bandera junto con otras ideas y la otra que es la etapa ya en la que yo me encuentro es cuando tú entiendes que además es la única solución ¿entiendes? o sea ahí hay dos etapas tú estás en la primera etapa cuando crees que es cuando crees que es solución y que las demás también porque yo lo que digo que si triunfa una de las demás aún la mía va a seguir ahí ¿entiendes? bueno dale buenas noches y gracias por estar por acá por este patio un placer bueno ustedes escucharon que Liceo tiene poco tiempo vamos a hacer una pregunta que quieran decirle y para que todos puedan participar buenas noches sí muy rápido buenas noches vamos a priorizar las mujeres por favor gracias a ver para el movimiento partido o grupo que tú pertenezas yo quiero hacer una pregunta ¿qué piensan ustedes o qué ideas tienen o tienen algún proyecto para tomar la dictadura o solamente las ideas para después que alguien tome o se caiga solo la dictadura oye francamente no entendí no entendiste a ver de nuevo ¿tienen ustedes el movimiento o el grupo algún proyecto o alguna idea para tomar la dictadura o solamente sus ideas y sus proyectos son para después que alguien tome la dictadura o se caiga solo? yo creo que tenemos las dos cosas nosotros igual que el resto de los movimientos de la oposición ninguno de nosotros ni el que pone un cartel ni el que protesta en la calle ni el que tira una piedra ni el que hace nada nadie ha logrado tumba la dictadura entonces nadie ha demostrado que hay un libro un método una salsa una crema que es la que es nosotros nosotros tenemos básicamente un itinerario de trabajo todos los meses ahora el COVID nos ha frenado un poco pero nosotros tenemos a nuestra manera muchas cosas que hacemos que a nuestro juicio atentan contra la dictadura si no fuera así somos más yo no hubiera estado detenido 48 veces en Cuba yo pudiera entrar a Cuba relajadamente no estuviera Lidier Hernández Otolongo el coordinador de Uruguay más de 6 meses preso en Cuba y no puede salir por Uruguay si nosotros no hiciéramos nada contra la dictadura estuviéramos tal vez visitando las vacaciones para dejar esa situación la tienen muchísimos muchísimos aquí en este país pero vuelvo de nuevo que hacen algo contra la dictadura porque si no no hay problema este país se está lleno de presas políticos porque han hecho algo para tumbar la dictadura porque han puesto carteles porque han dicho por todas esas cosas vuelvo de nuevo proyecto concreto para tumbar la dictadura no lo tienen o solamente su proyecto se mata para después que la dictadura se caiga nosotros creemos que todo lo que hacer si tuviera un proyecto concreto para tumbar la dictadura no te lo contaba a ti por aquí públicamente no pero me puedes si lo tenemos nosotros creemos que todo lo que hacemos daña la dictadura pero vamos a hacer una cosa ten tú la libertad de ver todo lo que hace somos más y llegar tú a esa conclusión si tú crees que nosotros hacemos algo contra la dictadura genial y si crees que no por lo que yo por lo que yo he oído solamente es para que la dictadura se caiga bueno pues nada tenga la conclusión gracias gracias buenas noches que de la hola gracias yo voy a ser breve y al punto yo no ando con mucho con mucho con mucho es decir yo voy al punto y yo tengo específicamente tres a cuatro preguntas para doy las gracias por estar aquí a todos por estar aquí porque como quiera que sea todos esperamos la libertad de Cuba y es la idea final ese es el único motivo que mueve la libertad final ok yo tengo varias preguntas y voy a ser bien breve para que puedas recordar una de ellas yo ni sé a mí me gustaría saber quién es Richard ¿verdad? yo necesitaba saber quién era Richard Kaur porque ¿te vas a la primera pregunta? un minuto partiendo partiendo de la premisa ¿verdad? de que uno uno está aquí en el exilio por muchos años yo personalmente llevo 27 años en el exilio y es muy difícil para mí asimilar a alguien que estaba en el PSC ¿verdad? te lo voy a decir ¿verdad? alguien que estaba en el PSC que que de una vez venga aquí a los Estados Unidos se convierte en un activista político en contra de la dictadura de la manera y se pretende ¿cómo se llama? tener ciertos intereses políticos para un futuro la segunda pregunta viene ahí bueno pero vamos a ir pregunta por pregunta y si es posible no explicar la pregunta para responderla claramente porque no hay problema con eso no lo he explicado porque esa fue la primera la primera pregunta ¿quién es Richard? ¿verdad? esa fue la primera la segunda no, no, no que yo tengo poca memoria déjenme ir respondiendo una a una y usted la yo también tengo poca memoria y yo soy el pueblo pero entonces permítame responder la primera pregunta la segunda pregunta ¿ok? en este caso es la siguiente yo quería tener claro lo que significa es el hecho de haber tenido ¿verdad? una idea de poner a tres personas o a dos personas o a cualquier persona de su parte dentro del PCC para mí eso es considerado una reforma del PCC lo cual lo cual no tiene absolutamente nada con tumbar una dictadura que sería la idea y aplicarlo de manera completa es decir erradicarlo completamente es decir hemos pasado por tantas cosas que es decir que lo que se dice es bien chocante número tres es decir esa es la primera Richard Cor la segunda es la reformadera del PCC la número tres la pregunta número tres es porque si Trump en estos momentos tiene un bloqueo económico que se sabe que vamos a estar justamente en un momento determinante de aquí a diciembre y aquí a enero y que sabemos que existe quizás un arreglo del cual quizás tú sabes y nosotros no tenemos idea la pregunta es la siguiente ¿por qué si en este momento existe un bloqueo económico? la idea es enviarle dinero a Cuba con el mismo patrón porque es válido poder entender cómo es posible que estando con un problema que solamente fue en medio de un COVID pidiendo la ayuda a personas aquí que no estaban sin trabajo ¿verdad? que yo entiendo que no fuiste tú pero fuiste participante ¿verdad? lo apoyaste el envío a Cuba en el momento que la dictadura lo pidió justamente no pasó ni una semana que la dictadura había pedido eso y de una vez vinieron y le mandaron los envíos yo estoy sintiendo exactamente el mismo patrón en este momento exactamente el mismo patrón ahora vamos a mandarle dinero con la perfecta justificación de que bueno si se van a entregar los grants que es dinero de nosotros es que por eso me pierdo porque ya la pregunta ¿cuál es la tercera y cuál es la cuarta pregunta? ¿cuál es el partido? ¿verdad? la reforma del partido número ¿verdad? número tres es el bloqueo económico ¿por qué mandar dinero ahora? ok ¿y cuarto? si quieres la puedo dejar a usted ah bueno perfecto bueno lo primero era Richard Correa Richard Correa es un miembro de nuestro movimiento fundador de Somos Más es funcionario de las Naciones Unidas es diplomático graduado de los Estados Unidos es abogado de los Estados Unidos un señor graduado de aquí de este país un joven excelente un muchacho con las mejores calificaciones creo que fue de Harvard incluso uno de los grandes talentos que tiene Somos Más y un muchacho con una educación en los principios excelentes como Marito y como muchos de los que tenemos en el movimiento ese es Richard Correa la segunda pregunta el tema de una reforma del partido comunista no le puedo responder porque no tengo la mínima información de lo que me está preguntando para mí es importante saber la parte ideológica de Richard Correa porque apoya a Sanders porque hay muchos posts Richard Correa como mucha gente dentro del movimiento ok Richard Correa y no solamente él sino mucha gente dentro de Somos Más tiene diferentes maneras de ver la política de los Estados Unidos o de España o de España o de Uruguay recuerde que somos más un movimiento que tiene miembros en 70 países entonces entonces bueno nosotros no le preguntamos a Richard de hecho en el momento que se abre la corporación que Donald Trump no estaba en campaña en Estados Unidos ni en el espectro político el presidente era el señor Barack Obama nosotros no le preguntamos dentro de los requisitos para entrar a Somos Más como sigue el partido comunista o la universidad revolucionaria en Cuba cuál es su orientación acerca de la política en otros países del mundo el requisito para ser miembros de Somos Más es desear la libertad de Cuba para poder en Cuba tener esa libertad como en los Estados Unidos de ser demócrata republicano independiente o cualquiera de las opciones legales que hay aquí yo no me meto en las preferencias políticas internacionales de ningún miembro de Somos Más tenemos LGBT pro aborto no aborto católicos liberales pero nos unimos en la idea de la libertad de Cuba si vamos a hacer eso pues separamos a todos los cubanos del mundo porque ningún cubano del mundo es exactamente igual ni sexo ni en género ni en política ni en religión ni en nada tenemos que buscar un punto en común entonces honestamente no tengo nada que cuestionar a Richard si él prefiere a los demócratas en el tema de los Estados Unidos tercera pregunta o sea lo del partido comunista no tengo ninguna información al respecto yo no decido absolutamente nada en ese lugar estaría de acuerdo incluso en prohibirlo pero no sé nada sobre reformas del partido comunista y lo de la ayuda a ver estás de acuerdo con poner a alguien del partido o del movimiento de ustedes dentro del partido pero es que yo nunca he escuchado esa locura pero esas fueron palabras que dijiste que yo iba a poner gente del movimiento dentro del partido comunista búsquenmela por favor porque la verdad no no recuerdo la tercera era básicamente sobre la ayuda esta me imagino que se refiere a lo que organizó Rosa María Payá mire le voy a decir algo Torrealba el movimiento somos más no aplicado a estos grandes que se suelen aplicar en la oposición pero Rodiles sí y si a usted le preocupa lo que no ha sucedido que es que somos más envío un peso a Cuba me impresiona a mí le pregunto a usted por qué no le preocupa a los 500 mil dólares que en dos o tres años se le han mandado a Rodiles y que no se conoce el primero beneficiado de eso a no ser Claudio Ailer y él entonces si usted defiende eso y nos ataca a nosotros que todavía no hemos enviado un peso la incoherencia yo la estoy viendo más bien de su parte no 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 pero primera vez en la vida yo quisiera entender de dónde usted saca ¿va a Pollo a Rodiles o no? vamos a empezar de su post de su post usted sobre Valdez usted ha apoyado fervientemente a Rodiles contra otra ola contra contra todo el que lo ha atacado entienda yo soy un individuo yo soy el pueblo yo estoy tratando de entender ¿a usted Fidel entonces? ¿a usted Fidel en el pueblo? ¿a usted no es usted nada más? no señor yo soy yo yo no soy el pueblo si usted es el pueblo felicidad bueno en este caso yo no me estoy postulando usted es parte del pueblo usted es una persona yo no me atrevería a hablar por el pueblo pero para usted ¿verdad? como se tratan de masa porque somos la masa para todo el grupo en el cual ustedes se manejan yo soy el pueblo yo no soy un individuo he escuchado que somos tratados como un individuo vamos a empezar por allí bueno yo la respeto usted individualmente no tiene que ser el pueblo de hecho hasta me cae bien la manera apasionada en que usted defiende su punto y me parece muy válida la pregunta por eso se le he respondido no hay problema ¿quedó claro? no a mí no me queda nada claro eso porque yo he leído y él he visto lo que usted ha publicado en defensa de Rodile cuando Tadola lo ha atacado y todo eso y entonces me pregunto si usted tiene amigos que reciben cientos de mil ¿por qué se enfocan en Somos Más que no han mandado ni un peso? critique que se los manden a ellos ahí comienza el error el error comienza en que le hacen con otras personas ¿verdad? en vez de asumir pero el error suyo es enfocarse mire usted está como Black Lives Matter y como otros quieren empezar a arreglar el mundo por donde único funciona bien señora si hay otros peores ejemplos millones en los que usted puede de verdad si tiene el interés de corazón de oponerse al envío de dinero a Cuba señor usted tiene una lista de 311 organizaciones ¿por qué siempre de los que somos más y el IESER si el IESER no envía un peso? entonces usted tiene un problema de preferencia de quien ataca y yo solo te voy a decirle ya le expliqué al comenzar que existen muchísimas dudas por el mero hecho de que número uno usted estaba en el PCC señora yo primero primero ya usted debería pedir disculpas porque Keila R. Torrealba yo nunca he estado en el PCC el partido comunista de Cuba no ni en el partido comunista de Cuba usted está equivocada yo no he estado en el partido comunista de Cuba lo máximo que he estado en la federación de estudiantes de la enseñanza universitaria por ser universitaria frente a quien frente a quien sea todo el que visitó la universidad ¿se presentó como estudiante? bueno no me cambie de tema usted está diciendo que yo soy militante de un partido que yo no he sido no 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 si usted le dice a una persona usted es de ISIS usted no es que conversó un día que le dijo usted está haciendo una acusación falsa yo no he sido miembro del partido comunista de Cuba usted debe informarse mejor y tener mejores fuentes porque se las da de que busca mucho en internet pero de verdad que a veces y créame que no voy a ser riguroso con usted porque yo padezco de un punto débil por mi abuelo y es que yo no suelo como mujer profundizar en este tipo de discusiones yo le agradezco su pregunta ya se la respondí y usted saque su propia conclusión no tengo problema con eso pero quiero agradecerle que yo no he sido miembro del partido comunista de Cuba y usted como esa hace muchas afirmaciones que no son serias y no son ciertas usted tenga el criterio que quiera no hay ningún problema ¿en qué problema? López tenemos más preguntas le agradezco a todos el gesto bueno hay un montón de personas aquí hay preguntas hay miles hay millones han entrado gente cantidad en un mundo y aquí en el baguette yo me expliqué y esperé vamos a darle la palabra a Ovidio Ovidio tiene tu pregunta ese señor oye está comiendo mucho Ovidio engordado sí engordado es la cámara también parece que la Huawei aumenta mucho el volumen de las cámaras estas digitales me gustaría saber yo casi nunca tengo la oportunidad de ver tus directas por los horarios es lógico y luego después aparecen cientos de directas y las tuyas se van desplazando pero bueno siempre tu equipo de trabajo tira lo mejor de tu directa y por ahí más o menos me entero de que fue tu directa y lo manejo así con todo el mundo hoy día como Taola con Roberto San Martín trate de hacer el breve oído trate de hacer el breve que hay bastantes personas sí con permiso con permiso me gustaría saber en qué aspecto encuentra tu pensamiento hoy día en qué posición estás yo me considero conservador liberal de derecha de derecha ya nada que ver con el centro el centro derecha el centro izquierda o o estás en la derecha derecha como yo no sé lo que es la derecha derecha yo le voy a decir como yo pienso y usted ubíqueme donde usted crea que yo estoy yo creo determinantemente en el libre mercado en la libre empresa yo creo en la libertad individual 100% y yo creo en un estado pequeño eficaz transparente que pueda brindar oportunidades como la fuerza de todos los cubanos libres que producimos tomar un pequeñísimo cada vez más pequeño por ciento de esa parte para poder sostener al que la vida a Dios por naturaleza no le permitió ganarse la vida porque es ciego porque le faltan las piernas porque tiene algo así yo no creo en mantener vago yo no creo en la política populista yo creo que hay que estudiar prepararse mojarse las nalgas y salir adelante yo he pasado mucha hambre en la vida para yo saber lo poquito que sé estaba lejos de mi familia la mayor parte de mi vida pecado en el monte comiendo porquería y así logré estudiar graduarme hasta las 4 o 5 de la mañana estarme leyendo libros gordísimos junto con Marito y me siento muy orgulloso de lo que he logrado en mi vida y si yo lo logré y vengo de un platanal en Cuba yo creo que cualquier persona en el mundo puede salir adelante y depender de sí mismo ahora si discutimos a lo mejor un disability para personas que lo merezcan a lo mejor yo voy a estar de acuerdo y a lo mejor usted dice coño pero eso es de izquierda no lo sé pero yo sí creo que la sociedad como una familia tenemos que velar por todos pero creo que la inmensa mayoría tiene que tener la oportunidad en libertad de ganarse su vida y de pensar y hablar sin hipocresía y elegir los dirigentes cada 4 años y cambiarlo más o menos así yo pienso en resumen no sé usted ubíqueme donde no yo no tengo por qué ubicarte me gustaría saber de forma más objetiva derecha centro izquierda en ese orden es que cada vez cada vez las cosas también a veces hay que analizarlas de manera integral porque cuando usted por ejemplo es político no es lo mismo cuando usted es ciudadano usted como ciudadano tiene una absoluta definición en ese sentido lo mejor pero cuando usted gobierna o es ministro o es diputado usted es ministro diputado o gobierno para toda la nación una nación donde hay habitantes de todos los espectros políticos y hay que tener un poco a veces de corazón grande para usted no manejarse como si de ordenar un ejército sino saber que usted dirige a hombres libres de pensamiento unos más para la izquierda unos más para la derecha pero saber conciliar unir y tener una visión de Estado va más allá de una mera y fría definición de derecha izquierda o centro como lo puede ver un ciudadano en su limitado espectro pero yo creo como yo pienso que soy una persona liberal de derecha democrático y que apuesta por el libre mercado siempre sabes que los movimientos desaparecen una vez que cumplen sus objetivos en estos momentos tú tú sigues siendo movimiento o ya pasaste a partidos porque eso no me queda muy claro hoy día bueno constituirnos como un partido político formal en Cuba una vez que esa opción legal exista es uno de los objetivos del movimiento entonces definitivamente los objetivos en otro movimiento mientras tengamos obligatoriamente por la legalidad que ser un movimiento va a ser convertirnos en partido y vamos a trasladar mucho de esos objetivos como es el éxito la prosperidad de Cuba a ese partido que vamos a constituir y que va a tener en su historia fundacional la etapa de movimiento sería el mismo nombre somos partido político somos más sí otra última cosa para concluir contigo sabes que el dinero que se utiliza de los grants su objetivo principal está basado en la subvención hacia la isla eso lo sabes es un objetivo fundamental el dinero que se destina este fondo que se destina llamado GRAN este presupuesto federal siempre ha estado vinculado con la subvención en Cuba subvención puede ser grafitis usted quiere decir subversión exacto no es es falso no no usted no lo sabe se dedica a muchas cosas de hecho en teoría si usted aplica un GRAN y dice y utiliza la palabra subversión en el caso de Cuba no yo sé que hay muchísimos GRAN inclusive hasta para los literarios yo me refiero en el caso de Cuba en el caso de Cuba si usted pone en la planilla la palabra subversión no le dan el GRAN es ilegal aunque usted haga un poquito de subversión después por su cuenta es ilegal poner la palabra ahí ok porque no sé me parece que pedir un GRAN para mantener a los médicos es hacerle el favor al régimen o sea usted conoce mayor subversión te convierte en otra cosa te convierte en un rescatista pero usted conoce mayor subversión que rescatar a las personas y no a todos sino a los casos más puntuales que han sido desbaratados por el comunismo bueno eso es lo que se ha hecho hace 60 años si no no vamos a ayudar a Silverio tampoco eso es lo que se hace con Silverio es lo que se hace con todos los presos políticos cubanos si usted está en contra de eso está en contra de lo que se ha hecho siempre no de lo que haga eso no más pero es que mira lo que te explicó la muchacha ahorita quizás tú no lo pudiste apreciar porque ahí se lo oye un poquito más bajito es lo siguiente cuando nosotros estamos luchando nos convertimos en opositores hacia un régimen la oposición tiene que ser vertical hacia este régimen cuando tú empiezas a mandarle a este régimen una ayuda que puede ser ¿en quién le está mandando tu ayuda? al régimen castrista al régimen castrista te pareciera que para mantener a los médicos y tú serías un intermediario pero no es mantener a los médicos mire el uso de la generalización está muy cercano al uso de la falsedad el diablo está en los detalles nosotros no estamos enviando dinero ni al régimen ni a los médicos ni a... hay unos casos muy sonados que empezó desde enero el año pasado con el periodista del Granma que criticó al gobierno inmediatamente quedó fuera uno estamos hablando del casito de Carla de Somos Más miembro de nuestro movimiento primer expediente sin fuego que le dieron la carrera de periodismo y cuando descubrieron que era miembro activa de Somos Más la desaparecieron de la universidad con actos repudio y todo estamos hablando del caso del médico de Holguín que acaba de denunciar las terribles condiciones de los hospitales donde atienden a los cubanos y se mueren por falta de medicamentos y lo están expulsando de salud pública no estamos hablando de 100.000 personas ni de 50.000 personas sino de los más valientes de hecho y la gente que dentro del sistema se ha parado en 31 y ha dicho esas cosas que son las que más impacto causan porque lo que decimos los opositores ya todo el mundo sabe como pensamos nosotros pero lo que más impacto causa es cuando dentro de esos lugares se para una persona que ellos aspiran a que defienda sus ideas como pasó en la UCI en su momento como pasó en el ISA y expresa eso allí adentro entonces no se trata de enviar millones ni tal estamos hablando de una ayuda puntual y que ya eso se hace hoy y se hace a personas que tú y yo ni conocemos si yo te digo la lista de personas que se ayudan en Cuba tú el 99% no vas a tener ni idea de quiénes son entonces nosotros no estamos inventando la guatibia ni proponiendo nada extraordinario ni nuevo o sea eso es importante que lo entiendas así ha sido el mecanismo siempre pero queremos redireccionar eso a estimular que más personas dentro de esas instituciones pues no tengan miedo a decir la verdad y a tener esa actitud que a mí me parece súper subversivo eso bueno yo esta es tu visión yo te lo respeto y yo respeto la tuya pero te explico o sea hay que subvertir el orden político y social existente en la isla de Cuba y me parece que este dinero es lo contrario oye pero hay alguna cosa que quiero decirte perdóname que se me olvida tu nombre Ovidio ¿verdad? Pavel 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 bueno Pavel pero yo creo que como mismo yo tengo la libertad como contribuyente que también soy de tener ideas si usted sabe cómo es que se subvierte el orden de una manera más efectiva recuerde que usted también tiene ese derecho y que 63 millones de dólares es mucho dinero entonces si usted aplica su proyecto y tengo entendido que usted hizo un proyecto tengo entendido que no sé cuál fue el índice de error o de fracaso pero la visión suya de la libertad de Cuba ya se ha puesto en práctica y usted puede seguir evolucionando y seguir mejorando entonces yo me centro en el mío a lo mejor es usted el que abre la puerta a lo mejor soy yo yo le respeto el suyo y le explico el mío gentil y cortelmente pero todos tenemos esa libertad y esa posibilidad así que anímese embúllese y no decaiga bueno eso era todo lo que te quería preguntar paso a la pregunta a los que están aquí presentes para no nos digan bueno buenas noches buenas noches a todos buenas noches marito felicidad te acuerdas de mí claro que sí como olvidarlo el negro de la sandunga ok yo sí abiertamente yo soy conciso y conceso yo sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo por dos razones una se le ha dado mucho dinero a la oposición de todos los años ¿me escuchan? si se le ha dado dinero y los que más se la están jugando no reciben ni un centavo están prácticamente hasta abandonados inclusive también me gusta que lo hiciste abierto como no lo había hecho nadie anteriormente yo sigo esas cosas yo sé dónde está el dinero y ninguno nunca ha sido abierto y la oposición que realmente está en Cuba jodiéndose no tiene nada si tú hagas eso ahora yo personalmente sí me gustaría porque igual estoy haciendo una mala observación pero siempre siempre sucede que es con un determinado sector y yo pienso que debe ser para todo el mundo por ejemplo en estos mismos momentos hay una fiscal que esté en la misma situación y no solamente es profesional también es tan importante como un doctor Julano es para es para todo el mundo lo que pasa es que en la exposición que yo hice puse de ejemplo al médico que acaban de expulsar en Olino pero ese caso que tú dices es el caso exacto para lo que es ya no estamos hablando de nada masivo ni de tal estamos hablando de esos casos y ojalá que mañana haya un general que diga oye Raúl esto no fue por lo que se fue a la mierda esto de eso yo estoy en contra de eso estamos hablando de casos que influyen casos importantes y casos que ejemplifican dentro de ese sector una actitud que deben asumir de liderazgo personas que están en esa posición básicamente yo lo entiendo maestros metodólogos eso eso personas personas que no sientan yo estoy de acuerdo contigo en eso que no sientan que porque se van a manifestar van a tener un desamparo porque es lo que ha sucedido si tú lo miras y lo analizas en estos momentos en Cuba a los opositores que se la están jodiendo no tienen apoyo tú sabes yo te lo dije al principio yo soy un artista personal yo no cuento con ningún partido yo no cuento con nadie para brindarme ayuda yo personalmente lo hago a todos yo lo conocí a todos no hay oposición más pobre y miserable en el planeta la inmensa mayoría el 95% de los opositores no tienen ni una visibilidad esa es la realidad y demasiado y demasiado dinero se ha repartido a la dictadura no la dan en Cataluña y ya entonces por lo menos yo respeto yo por lo menos respeto que el turismo abierto a mi y si después te jugas o no te jugas van a jugar a todo el mundo la gente anda en la bronca a esa hora y viene a jugar a todo el mundo yo no estoy en esa idea yo inclusive tengo mi propuesta es cuando se acabe el coronavirus a regresar aunque sea a vivir a tu mamá pero sigue contentatario no las mierdas que estás hablando online o aquí y cuando vienes a Cuba se van a hacer los pajaritos tírate un que sale con un pulo que diga y vio a Colibre sigue la consecuencia de lo que estás hablando online o sigue la consecuencia de lo que están hablando aquí por lo menos yo lo voy a hacer a mí si me dejan regresar cuando yo regrese me voy a tirar con mis tícher y el de la aduana esa muchacha inclusive tiene la ley yo estoy trabajando con ella seriamente y voy a anunciar todas las semanas los derechos que tienen los cubanos para defenderse en Cuba que lo tenemos todos nosotros y si siempre decimos que ya salimos de Cuba estamos libres ya no tenemos miedo pues vamos a regresar conmigo en ese aspecto de los grandes que estás pidiendo que además lo estás haciendo directamente tiene mi apoyo oye que todavía no le he pedido lo estoy discutiendo con ustedes yo a lo mejor me sancionan a mí la semana que viene porque el consejo del movimiento todavía no me ha respondido están deliberando esto es raro pero somos más democracias hay un chat de 150 mensajes hablando de eso claro yo soy de esa política yo lo reviso igual yo los otros días casualmente usar organizaciones que yo nunca ni oí en mi vida reciben gran yo nunca ni las oí en mi vida todas con la palabra a Cuba y te reciben gran y no saben la gente ni este dinero todas están fuera de Estados Unidos todas están fuera de Cuba y están ahí la gente jugándosela la gente te estoy contando desde Morúa hasta hasta desde Lompaco y no tienen el apoyo están los otros días yo tuve que los otros días mandaron un teléfono me gasto casi dos mil dólares en recarga para los opositores mensual y no tienen nada y nadie los apoya bueno tú estás forrado yo me lo huevo yo hice papá yo me fui en Cisapa yo te lo dije el primer día yo te lo dije el primer día yo te lo dije yo quiero ser amigo tuyo activistas activistas que son mejores que los miembros lo que pasa es que tú te fuiste por la te fuiste por la gente a ti imagínate pero te lo digo si lo haces parejo compadre si lo haces parejo si lo haces parejo lo mismo que sea una enfermera que sea un doctor que sea un maestro tiene mi apoyo para no lo socialice y no lo parcialice eso no va a ser bien y el único señalamiento que es mío personal no tienes que es mío personal es a veces como líder es importante que la gente te siga pero tú también tienes que creer en la gente en todos en el negro en el blanco en el amarillo en el ruso ok vamos mi gente Lore hay una chica hay una dama por ahí abajo y si quiere con eso tenemos a Maruchi tenemos a Maruchi por aquí Omarito cuídense ah está Néstor también ok tenemos a Maruchi tenemos a Néstor aquí bueno hola buenas noches a todos los que están acá y a los que están en el chat eliezer la situación con esto que tú acabas de lanzar lo cual yo vi la directa un par de veces tú dijiste categóricamente que tú quieres responsabilizar al gobierno de los Estados Unidos con el financiamiento desde 100 mil dólares a un millón para todos los intelectuales que sean de educación arte y ciencia que en ciencia se refiere a los médicos para pagarle un salario doble el doble de lo que ellos ganan en estos momentos en caso de que sean despedidos de su trabajo por cualquier tipo de manifestación por lo que está sucediendo en Cuba en estos momentos o cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno lo dijiste así categóricamente lo que usted ha dicho y vamos a ser epistemológicamente rigurosos no yo no lo dije si usted empieza su frase diciendo usted quiere responsabilizar al gobierno de Estados Unidos yo se lo voy a decir más bonito porque usted vea que el sentido es otro completamente nosotros queremos solicitar fíjate que entre solicitar y responsabilizar hay un mundo nosotros queremos humildemente solicitar no al gobierno de los Estados Unidos que además no tiene legalmente nada que ver con eso sino a instituciones creadas por el Estado no por el gobierno son poderes diferentes como las que existen yo sé que son pues ahí la ley pero es una institución si tenemos un párrafo que tiene 90 errores epistemológicos el sentido no es el mismo entonces yo no quiero ni respuesta ok puede un par puede un par yo dije que nosotros humildemente solicit no no yo sé lo que dije porque además lo inventé yo imagínese usted si me lo sé ok correcto yo creo que la palabra no marca la diferencia al final son cruciales y vitales y por eso son todos los malentendidos y por eso las malas interpretaciones al final de tu agravación estoy hablando estoy hablando de solicitar un gran a los expertos los especialistas los que lo analizan se sientan con ellos y tienen más experiencia que usted y yo en este proceso que han subvertido dictaduras en el mundo entero ya les parecerá lo mejor dicen mira que porquería lo mejor dicen genial idea para poder sustentar temporalmente algunas personas de diferentes sectores que han tenido el valor de dirigirse contra el sistema no estamos hablando de los individuales ni los entonces puntualicemos bien y haz la pregunta el financiamiento no solamente lo da la USAID y la NEI el financiamiento lo destina de los fondos federales este país y se lo da a la USAID para que lo distribuya se lo da a la NEI y también hay fondos gubernamentales que están incluidos para ayuda de muchos países te puedo dar una buena información de eso por eso estoy utilizando palabras correctas ahora bien todos los fondos el gobierno no termina todos esos fondos ya sea que eleve tu proyecto a la USAID o lleve o eleve tu proyecto a la NEI o eleve directamente a otra institución que te lo pueda financiar es dinero del contribuyente y la situación la pregunta va exactamente sobre esto el financiamiento por parte de lo que se destina en los Estados Unidos para Cuba tiene un carácter diferente al resto de otros países para Cuba están encaminados a tres aspectos fundamentales uno es la preparación del camino al proceso de democratización la ayuda a los presos políticos y la denuncia a la violación de los derechos humanos eso es lo que está recogido en la ley que recoge el financiamiento para Cuba totalmente diferente a otros países ahora bien que bueno ahora no te lo voy a estar leyendo porque eso sería muy extenso mi pregunta es la siguiente ¿cuántos presos políticos no hay? ¿cuántas personas que han enfrentado al régimen no hay? ¿crees tú correcto o crees tú que lo más factible es del dinero del contribuyente pagarle el salario doble porque así mismo lo dijiste pagar el salario doble a todos los profesionales que sean expulsados por problemas de enfrentamiento con el régimen? es decir ¿no crees que llegaría el momento le es más factible dejar el trabajo de decir abajo Díaz Canel ya me votaron y irse para su casa si van a recibir el salario doble cuando los presos políticos y sus familiares nunca han recibido un salario solamente han recibido una ayuda que incluso se redujo de 400 dólares en el año 2006 no se aceptó y se redujo a una ayuda que puede estar con un ligero cash y ayuda económica con concepto de alguna que otra vestimenta medicina y algún que otro alimento esa es la ayuda que autoriza el gobierno de los Estados Unidos cuando da un gran comienzo para esa índole pero ya va a pasar a lo otro sin que le responda lo que ha preguntado ampliamente a ver no, yo te iba a hacer una pregunta para dejártela en tus manos yo no tengo que anotar aquí entonces si los cubanos vamos a hacer preguntas nos decalifiquen nos decalifiquen a todos voy a tener que venir a hacer debate en esta página con Carlitos Madrid a moderar porque aquí la pregunta dura si yo mira contéstame entonces la primera yo te voy a la segunda usted lo ha dicho clarísimo y es precisamente la ayuda a no solamente presos políticos sino a los que han sufrido las consecuencias del comunismo de diferentes maneras a mí me parece que de hecho no hay mayor violación a los derechos humanos de un joven que quitarle la carrera a un médico que quitarle su ejercicio de su carrera a un profesor tremendo a los derechos humanos y de hecho eso que usted teme que pueda suceder que hay personas que hagan cosas para poder acceder a esas ayudas que usted puede llamar ayuda salario compensación tal mire señora eso está sucediendo en la oposición hace 61 años y yo creo que hay personas que hay influido más como este médico desde un hospital que personas que han hecho algo que nadie se ha enterado ni ha influido en nada en Cuba y le han tirado qué sé yo tres escupillas a un policía y llevan siendo hace 10, 15 años recibiendo ese poquito ese más ese menos ese 400 esos maletines de lapas de comida que también se enviaban en su momento y esa computadora y ese teléfono lo que usted teme que va a suceder en un futuro y que a nosotros nunca nos va a suceder es lo que sucede a diario en nuestra oposición hay gente que se acerca para tener una visa para tener un aval para inflar un millón de cosas así que no estamos hablando de ningún fenómeno nuevo entonces estos casos que sí se conocen que sí tienen un impacto que sí generan un debate grande dentro de Cuba dentro de las instituciones dentro de los hospitales dentro de esos lugares yo creo que incluso influyen a nivel real más en lo que pasa en Cuba que mucha que mucha otra gente que lleva años recibiendo ese tipo de yo creo que no hay que tapar de vestir un santo para vestir a otro yo creo que hay que seguir ayudando a todos los presos políticos pero también hay personas que el sistema se da cuenta de que lo mejor no es meterlo preso de hecho los presos políticos antes de estar presos tienen una historia y empiezan por votarlos del trabajo y después lo empiezan a perseguir y después lo empiezan a hostigar y al verse esa persona sin recursos de ningún tipo sin nada pues tiene entonces que comprar el saco de cemento ilegal el esto por allá y ahí es donde lo hacen presos políticos entonces o sea la pobreza dentro de Cuba de los que se exponen y de los que critican al sistema es una de las causas por las cuales también le logran armar el caso que para el sistema nunca es político entonces al final estamos hablando de lo mismo lo que yo creo es que las personas que yo estoy queriendo incluir en el grupo de los que podemos ayudar yo creo que tienen tanta legitimidad como las que está mencionando usted ese es el simple detalle bueno eso depende de como tú lo mire porque si tú ves un preso político o una persona un opositor que históricamente se ha enfrentado el régimen no es lo mismo que una persona que en un momento específico por un solo acto se ha expulsado porque todos sabemos cómo funciona eso en Cuba es decir hay una diferencia en internet a las personas que más acusan a opositores valientes dentro de Cuba incluyendo José Daniel Ferrer y demás busque usted los videos de la gente que más despotrica contra el liderazgo opositor en Cuba para que usted vea que todos han sido presos políticos la prisión política no es necesariamente un avalio pero el Poder no recibe un salario doble porque en estos momentos no lo recibieron durante años lo recibieron durante años y usted lo puede llamar salario, ayuda, compensación yo los conozco a mí no o sea yo llegué de Cuba ayer yo también yo también los conozco y quizás sobre los dedos de las manos de lo que han recibido no han recibido un salario como tal en ningún momento te estoy hablando de los opositores pero es preferible que lo recibieran porque si usted es maestra no le estoy hablando de los opositores estoy hablando de los opositores que hoy por el discurso o es muy punzante la cosa es una puñalada en el oído mire si usted es maestra en Cuba y usted la expulsa de educación superior por usted enfrentarse al sistema no es lo mismo que usted se quede en su casa y que un día a la semana un día al mes usted se haga lo mismo durante mil millones de años a que usted lo que yo estoy proponiendo no es un regalo esa misma maestra que expulsan de educación puede repasar matemática y física a los opositores a los que nadie se les quiera acercar y ese mismo médico pero si pero eliezer parece esta mentira que tú no sepas que cuando el régimen te vota de un trabajo te anula el título y no te dejas pero es que tú no necesitas para enseñarle matemática a una gente tener ningún tipo de título tú lo que necesitas saber matemática si tú eres médico si tú eres médico eliezer yo pienso que eso tú lo sepas y a ti ahora el 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 se gasta comiendo una pizza con su nieto no estamos hablando aquí de miles de dólares hay personas que ganan 30 dólares y son especialistas y eso lo van a hacer mientras que el régimen esté en el poder y esa persona esté fuera del trabajo eso lo vamos a hacer paralelamente a todo lo demás que se hace a lo que hacen lo que a usted le gusta y lo que a usted no le gusta y yo yo aspiro que el régimen caiga muy pronto pero vamos a acelerar eso en la medida en que incentivamos que las personas que están en puestos más importantes puedan cambiarse de 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 puedan cambiar de idea entonces la verdad es una es una iniciativa más es que es que a veces pensamos que la la libertad de Cuba siempre depende de una cosa no se están haciendo no la libertad de Cuba la libertad de Cuba depende de muchas cosas y si ahora esas personas que tú estás diciendo que bien lo dijiste profesionales quiere decir que el cortador de caña si dice vamos a cañar y lo votan de cortador de caña oye no hay nadie más profesional que un cortador de caña ese como que no es profesional y nos ponen la boca casi toda mi familia es un cortador de caña no hay nadie más profesional que un cortador de caña no, no, no no me cambie no me cambie no me escúchame escúchame no me cambie tú me estás dando mucha muela y no estás yendo al contexto de lo que te estoy preguntando tú dijiste que era para pagar un salario doble era para pagar un salario doble a personas a artistas y a educación yo te digo mañana un cortador de caña que su nivel que su nivel escolar está muy por debajo que no es un profesional a ese lo votan porque se manifestó en contra del rey que tú no estarías de acuerdo en pagarle un salario otra cosa ¿por qué tiempo tú vas a pagar un salario? es que es el problema de la mentalidad tú podías hacer la pregunta y decir a ver en el caso de un tocador de caña tú no puedes hacer la pregunta si quieres saber la respuesta pero usted usted se pregunta se responde y se pone bravo con la respuesta no es que no me dejas terminar déjame terminar para que sepa a donde quiero llegar ya perfecto pero no se preocupe para adelante usted no hay problema es que a mi la histeria me muevo yo creo déjame terminar con la idea porque he dado mucha muerte y no he contestado nada tú no crees que ese dinero que tú lo tienes es un derecho mío la pregunta es positivo o negativo o abstención o sea ya no quiero contestar más a esa pregunta pero es que tú no respondes nada tú no respondes nada te voy a dejar la segunda pregunta te voy a dejar la segunda pregunta ¿cuál es tu relación con Carlos Saladriga? relación ninguna me he hecho dos veces en mi vida en dos eventos diferentes no tú tienes una relación muy íntima con Carlos Saladriga incluso tú manifestaste en un video en el 2014 que Carlos Saladriga en Cuba no tengo ni su teléfono tú manifestaste que gracias a Carlos Saladriga tú podías comprar cosas en el agro en Cuba lo manifestaste en un video que en estos momentos ya no está en la parte no ahí no estábamos hablando de Carlos Saladriga señorita fue el que tú mencionaste Carlos Saladriga Marucci 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 mira no no estaba hablando de eso ese día estamos hablando de proyectos en el proyecto en el proyecto en el proyecto no te lo podía permitir falta de respeto no te lo podía permitir porque Marucci la catedral con tres pisos de la falta de respeto y de objetividad y de todo eso fíjate de verdad no quiero yo no tengo interés en el proyecto pero yo asumo que usted piensa como piensa que además ni me molesta ni me importa ni tengo ningún problema con eso Lore ¿tenemos más preguntas o terminamos? no tenemos más preguntas yo tengo una pregunta que voy a sintetizar en una voy a tratar de resumirla con la otra palabra Néstor hola ¿cómo estás? buenas noches venga buenas noches mi hermano ¿qué tal? ¿cómo estás? bien gracias por todo que estás haciendo eso y demás es lamentable realmente actitudes de nuestra juventud del tiempo de nosotros como se expresa porque muchas veces tomamos patrones de esa generación de ellos generación X son bien explosivos no son respetuosos entonces por eso los hijos los sobrinos y demás actúan así hay que ser respetuosos cuando uno plantea sus puntos y nada responde lo que va a responder y ya no no dé caliente con eso como decimos nosotros lo que da pena estoy calmado lo que no quiero es perder el tiempo no quiero es alzarme una discusión con nadie claro lo que da pena es eso que deberían ser ejemplos para nosotros que somos más jóvenes y no lo son lo de los grandes que te están promuliendo en parte tiene razón realmente porque una de las preocupaciones de las personas en Cuba es que perder sus ingresos para mantener a su familia que no solamente sería bueno para los profesionales también también para personas que no sean profesionales también deberíamos incentivarlos si se pronuncian también entienden contra el gobierno todo el mundo es talentoso antes decía antes decía que no hay una persona no conoce una persona tan estúpida que no ha aprendido nada siempre uno se aprende cada persona segundo estos muchachos que están pasando esos problemas como esa amiga tuya que fue expulsada de la de la universidad o otros que no de hecho ni pueden ingresar a la universidad porque porque sus ideas políticas o por los familiares que tienen ideas políticas diferentes no solamente eso ayudarlos a ellos a que de qué manera ellos puedan coger grants si hay comunistas hay comunistas líderes del partido del partido de la juventud de Cuba que vienen a estudiar aquí descaradamente con nuestro dinero que vienen a educarse increíblemente y tú sabes que a mí me impresiona que haya gente preocupada con una idea para ayudar a estos expulsados de un hospital que operan gente y que no estén preocupados y haciendo 10 mil directas por lo gran que recibe el CNSEX Estados Unidos el contribuyente norteamericano le da dinero al CNSEX Estados Unidos y fundaciones que reciben grandes Estados Unidos le han dado premios a miembros de los cinco aquí en California y han viajado a La Habana para entregarle los premios se descubrió hace poco que de hecho en Cuba hay instituciones que pertenecen al Ministerio de Cultura que son supuestas academias de baile y para tratar a los niños y que no sé qué y que lo que son es instrumentos ideológicos del sistema para pervertir a los muchachos reciben también cientos de miles de dólares de los norteamericanos entonces a mí a veces me impresiona que Somos Más está diciendo algo que puede ser cuestionable pero que yo entiendo que es muy razonable también y usted a veces ve el ímpetu el espíritu con que nos combaten y tú dices coño claro que la oposición tiene un obstáculo en el oficialismo y en la dictadura pero nos ponemos una cantidad de tras pie nosotros mismos vaya yo entiendo que tú tengas preguntas pero házmela con cierto cariño porque estamos en el mismo lado de la historia que no sea condescendiente porque yo yo no estoy luchando a favor de la dictadura si no es contra la dictadura entonces yo entiendo que hay muchas preguntas y estoy dispuesto a contestarlas todas ni siquiera es algo ni que mi propio movimiento me ha apoyado o sea me ha dado el sí todavía pero de verdad mi mejor cariño porque yo creo que de verdad de esta manera si tres millones de cubanos libres del mundo podemos brindarle la mano a ese médico a ese profesor a ese estudiante universitario que quiere mantener su dignidad dentro de Cuba y que ha alzado la voz contra la opresión en Cuba yo creo que ese es el gesto más noble que podemos hacer nosotros incluso cuando de los Estados Unidos no nos apruebe ese gran recuerda que nosotros vamos a ayudar a los primeros con el 10% del presupuesto de nuestra organización destinado a eso o sea usted y yo ayudando directamente a esas personas aunque no nos aprueben eso nosotros deberíamos seguir tratando de intentarlo por nuestra cuenta porque me parece válido honroso moral hacerlo totalmente y no incentivar y quitar ese miedo porque realmente todo el mundo necesita comida y la preocupación y tienen hijos y tienen sus preocupaciones ese es segundo es hay que la educación de en el caso del movimiento somos más es decir va más allá ¿me entiende? de izquierda derecha o centro como está diciendo el señor porque a veces se cierra en una casilla y para la libertad en nuestro país necesitamos a todo el mundo cuando la libertad esté hecha cuando alcancemos esa libertad entonces nos dividimos derecha izquierda norte sur este o oeste pero necesitamos una idea central enfocarnos en una idea central que es la libertad para Cuba oye has dicho algo crucial cuando se trata de la libertad de Cuba Néstor yo no le preguntaría a nadie ni siquiera cuál es su filiación política ni en España ni en Estados Unidos ni en Uruguay porque entonces ¿qué tú vas a hacer? que los cubanos que estén en Uruguay que tengan un pensamiento más a la izquierda no pueden luchar por la libertad de Cuba los cubanos que están en Alemania y que le voten a un partido diferente al que le votas tú no pueden luchar por la libertad de Cuba o sea queremos democracia y no podemos tolerar en nuestras filas a alguien que piense diferente a nosotros en temas que ni siquiera tienen que ver con Cuba yo hoy no haría esas preguntas realmente pienso exactamente igual que tú llegará el momento en que el abanico se expanda y cada cual tome su camino pero hoy tenemos que buscar la unidad de todos los cubanos en cualquier parte del mundo pienses como pienses exacto exacto es más allá de religión más allá de creencia más allá de raza más allá de todo tipo de conflictos la libertad de Cuba tiene que sobrepasar o ser el objetivo principal ya después cuando lo logremos el que quiera coger para la izquierda para la derecha para donde quiera coger que caiga segundo ¿hay alguna alguna solución o algún proyecto para una coalición unida? sabemos aquí hay solamente hay varios partidos pero hay dos partidos fuertes ¿verdad? republicanos y demócratas en Cuba está el partido comunista el mismo que hay hay otros otros movimientos y organizaciones pero que todos tienen que muchas veces he visto que todos tienen su protagonismo y es difícil yo sé que el ego del ser humano es difícil de manejar ¿no? y yo creo que lo mismo que está pasando en Venezuela si no se hace una coalición unida donde hay un solo movimiento fuerte o una coalición entre varios movimientos convirtiéndose en uno con un solo objetivo frontal es más complicado porque son pequeños grupos y es muy difícil cuando uno tiene un proyecto el otro tiene el otro si no se si hay alguna alguna algo alguna idea para poder unir a todas esas personas y que se pongan en un solo objetivo más allá del caudilismo ¿me entiendes? de todos de todos los líderes que han hecho un trabajo especial hay una idea Néstor la gente que coge los comentarios no nos quiere yo estoy leyendo aquí en la página muchos comentarios de diversas índoles pero parece que nada más cogen los que van en contra tú y yo mía mira Néstor hay una idea hay una idea que es se llama elecciones democráticas en la oposición eso es algo es un ABC eso es preferiblemente o sea eso es eso es tranquilamente lograble hacerlo pero no hay voluntad política para eso por eso hemos empezado al menos un punto medio a ponernos de acuerdo en los debates para que la gente vea un cuerpo político un cuerpo de pensamiento un carácter argumental importante y empieza a ver a los opositores ya no solo como resistencia sino como alternativa política de verdad y estamos liderando eso con éxito después el primer debate ha sido brutal a la gente le encantó me ha escrito mucha gente dentro de Cuba dentro de la universidad hasta tres policías nos han escrito nos estábamos riendo el otro día con unidad con un chapa con todo bueno no estoy de acuerdo con ustedes pero bueno al menos entendiendo más lo que ustedes quieren y eso para nosotros nos parece un paso importante el proyecto se llama elecciones democráticas en la oposición y las organizaciones que más votos alcancen votos de todos los cubanos libres que si tenemos todas las condiciones para hacerlo pues lideran por un tiempo determinado medible ese proyecto de cambio para Cuba por un año por dos por tres pero ya tenemos una mesa el que más voto cojo lidera ese grupo y el que más habilidades tiene para las relaciones internacionales se encarga de eso el que más habilidades tiene naturales para este otro tipo de acciones pues aquí está pero todo coordinado en una mesa ese proyecto que nosotros proponemos pero podemos unirnos a todas las ideas que a la gente les usa Néstor voy a pasar con una última pregunta del señor Alejandro y me tengo que ir porque estoy gritando y la niña está a dormir está bien tengo que hacerte una última pregunta yo voy a cerrar porque en la vida real yo quería hacer muchas preguntas hay muchísimas preguntas sobre el tema y la gente se han desvirtuado han hecho otra pregunta que si derecha que si de izquierda y creo que tú entraste aquí para aclarar el tema de los grandes y la gente se han desvirtuado yo estaba abriendo la idea de lo que yo había dicho y habían cosas que no eran digamos ajustadas a la realidad y yo quería simplemente ofrecerles a ustedes un poquito más de información quiero decir que que yo entré porque quise o sea nadie entré porque me pareció saludable el debate me pareció sano y quise entrar y aportar y los felicito a todos por dedicar tiempo a pensar en estas cosas me parece bien a ver Loren usted tenemos aquí Alejandro Elpidio estaba perdido mismo está muteado Elpidio me lo encontré una vez por acá en Jonte que estábamos comprando batido ahí y me dio la curva yo le iba a invitar un batido y me quedé con el batido de la mano andaba ahí bro con la novia y me dice Rachel yo no lo había visto y mira mira que no es Elpidio y mira ese mismo para que no le quitaran a la novia y me dejó el batido de la mano está muteado Elpidio quítate el muteo muchas gracias tuve la palabra no me diga que tu vienes con Cuba le quisiera recordar al señor que la primera vez que me vio no fue con el batido ni con mi novia la primera vez que usted me dio a mi fue en Calle 8 yo no he dicho que es la primera vez dije que hace poco la última vez dije donde hay una cierta cantidad de gente que no bueno ustedes logran escucharlo oye está hablando con una vocecita con el Papa Francisco me escucha casi nada tiene que hablar alto Elpidio habla alto tiene una conexión mala tiene un traqueteo del carajo mira Lore si quieres ir a Elpidio que te pase la pregunta llámala tú que te oye normal pero que yo no lo escucho no yo tampoco ya terminamos entonces no no a ver Lore hazme la pregunta tuya si el baguette está lleno bueno a ver Lore hazme la pregunta tuya que ya me tengo que ir bueno si vamos a la pregunta esa según bueno yo el cuestionamiento que yo tengo es acerca de que el dinero va a salir del contribuyente de los Estados Unidos ese es mi cuestionamiento ahora de donde salen todos los barranes que se le da al mundo los iraníes este es el caso tú mismo expusiste eso tú lo sacaste a la luz tú lo sacaste a la luz y yo tengo el derecho de batir sobre eso mi cuestionamiento claro pero lo que te digo es que estás destruyendo el agua tibia no 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 estoy destruyendo el agua tibia yo estoy en contra del mal uso que se le están dando a los gran completamente estoy en contra de eso yo también 100% tanto así que quisiera que pudieran eliminarlo no es una cosa que esté al alcance de Donald Trump pero bueno ahora vamos al tema eh está promoviendo o está eh pidiendo un gran para ayudar a ciertas personas dentro de Cuba que pierdan su trabajo por motivos vamos a llamarles políticos no vamos a especificar médicos o otro tipo de personas cualquier persona pero según tus propias palabras dice que lo vas a hacer vas a a pedir ese gran si lo recibes vas a hacerlo en nombre del movimiento somos más tú no ves ahí algo de populismo algo de populismo con el dinero del contribuyente de los Estados Unidos de América ok eh bueno yo lo que creo que hay que hacer si lo hace con el dinero de tu organización yo lo que creo que hay que hacer es parejo mira yo tengo un problemita y es que todas las cosas que yo propongo eh hay mucha gente que me dice compadre la idea está buena el problema es que lo propones tú eh la otra cosa coño que es buena idea el problema es que lo propones somos más chicos porque no dicen eso a todas las demás organizaciones bueno yo se lo puedo decir a todas las demás organizaciones a todo lo que propone todo el mundo y hay veces que no son ni tan buenas ideas pero yo no he tenido la oportunidad de tener a otra persona aquí frente a mí entonces yo veo a todo el mundo haciendo yo veo a todo el mundo haciendo proyectos en Cuba de todo tipo somos más nunca ha hecho ninguno con dinero del contribuyente y entonces cuando somos más propone la primera cosita oye es un problema que lo haga somos más mira déjame decirte una cosa a lo mejor hay gente tampoco es una cosita y que le parece que somos más es tal déjeme decirle algo a mí me parece que lo que haga somos más yo sé que lo digo desde las emociones mira qué bueno que lo haga somos más qué bueno que lo haga somos más porque somos más tiene un estilo diferente de hacer las cosas y ya hace falta que se meta en este enredo ese estilo diferente de hacer las cosas yo creo que sí que es genial que lo haga somos más y somos más como hemos dicho un movimiento donde hay personas de diferentes criterios y diferentes orientaciones pero básicamente es un movimiento que ha demostrado pasar a una fase de organización y a una fase de democracia que ojalá que toda nuestra oposición tuviera esos mecanismos entonces si todo el mundo ha hecho y ha deshecho porque somos más que está bien organizado bien transparente y tal no puede hacer nada oye que si lo van a quitar que se lo quiten a todos pero si todos van a tener acceso a eso porque somos más no tú tienes el derecho y puedes hacerlo pero yo me refiero a que según tu propia palabra tú quieres hacer llegar a Cuba esa ayuda como un logro del movimiento somos más yo no he dicho que yo quiero hacerlo como un logro somos más pero bueno yo no puedo desprenderme yo no puedo desprenderme de lo que yo soy y la organización que yo preside inclusive en nombre del movimiento somos más tú promueve y te está proponiendo pagarle el doble del salario a esa persona que quedó desempeñada no le llegaría a las personas en ningún caso un digamos un papel que diga en nombre de somos más y aparte te amo explicar el cheque que nos llegó tú tienes una gorra tú tienes una gorra hay un hay un micrófono por ahí que está haciendo interferencia eh Whitney tú tienes una gorra que dice Virginia for Trump yo también le voy a Trump pero el cheque que me llegó a mí del contribuyente que yo también no soy americano venía firmado por Trump sí y no es dinero Trump entonces no es dinero es contribuyente es dinero de nosotros ninguna protesta por eso ahora es el tipo que está ahí pero es dinero de todos los norteamericanos pero es dinero de los norteamericanos pero en este caso estamos hablando de un dinero que nos van a quitar a nosotros para quedárselo a otra nación para tu alivio no vamos a hacer eso que hizo Trump al cual yo apoyo no vamos a poner una página web estás mirando ahí al informático delante de ti vamos a poner una página web transparente completamente que no va a decir somos más va a decir ayuda financiera a las víctimas del comunismo y usted aplica y en ese formulario hay que explicar bien dónde cuándo por qué qué cargo usted ejercía cuándo usted era no sé qué y su testimonio y aparte mantener una actitud y con evidencia y con todas las historias entonces ese es un canal que usted tiene y que aparte también en esa página web las personas naturales y normales podrán donarle a esa persona porque hay muchos cubanos que quieren de su bolsillo ponerle cinco pesos tres pesos ahí lo va a poder hacer también es un perfil para que todas las víctimas del comunismo inclusive no solamente en Cuba eso está en Venezuela y Nicaragua pudiéramos abrir esto y que la gente pudiera ayudarlo como apoya también un niño que está enfermo como apoya también a cualquier causa justa y noble de este mundo hay cubanos que también merecen ser apoyados y que tienen todavía mucho que hacer por la libertad de Cuba y lo van a hacer mucho mejor si los cubanos libres del mundo los apoyamos pero la duda tuya la preocupación es si Somos Más va a tener un protagonismo populista en ese sentido no lo tenemos previsto así pero bueno hemos planteado una idea yo estoy hablándote basado en tus palabras en tus propias palabras del video que hiciste que decía si a nombre de Somos Más vamos a pagarle el doble a nombre de Somos Más hasta que nosotros hagamos esa solicitud y pasen seis meses yo no sé si nos van a aprobar o no mira la verdad es que lo vamos a empezar a hacer yo no creo yo verdaderamente lo va a hacer Somos Más o sea no es a nombre de Somos Más mañana hay un censo que ya hemos hecho en Cuba y tenemos ya 10 o 15 personas identificadas y esto va a empezar a hacerse con los fondos de Somos Más no es a nombre de Somos Más Somos Más lo va a empezar a hacer ahora llegará el momento en que tal vez fíjate otra cosa que puede pasar Lore tú eres Baby Lore también o el primer nombre tuyo es otro no Lore tú sabes mi nombre tú sabes mi nombre ok Whitney puede pasar otra cosa puede pasar que las solicitudes que nosotros recibamos las podamos cubrir con el fondo de Somos Más y si eso es así y si eso es así y somos más sencillos organizando y seguimos teniendo miembros y seguimos aumentando nuestro capital sabes que vamos a hacer que no solicitamos el grano bueno yo creo que si esa idea partiera de como le estaba explicando anteriormente a Omar de tus seguidores o los miembros de tu grupo de tu movimiento o tu partido como quieran llamarle se sacrificaran un poquito más no sé y donaran un poquito más o todos aportaran y cogieran una parte de ese fondo para destinarlo a eso sería perfecto fíjate ahí no hay objeción de ningún tipo eso es lo que vamos a hacer te digo mi cuestionamiento es que es con el dinero del contribuyente de Estados Unidos ok y como mismo lo que vamos a hacer es lo que tú estás diciendo voy a cuestionar todas las personas todos los movimientos políticos que cogen ese gran es el plan B es una segunda fase del asunto que yo lo mencioné porque yo no hago nada escondido no sé si te lo han contado pero yo las cosas que hago aunque me cuestionen aunque me critiquen yo lo hago públicamente y era a mi juicio descortés de mi parte cuando menos con el movimiento con nuestros seguidores con el mundo solicitar un gran y no contárselo a nadie como es la mayoría es ilegal es ilegal de acuerdo de acuerdo a nuestro reglamento exacto entonces lo del gran es el plan B pero el plan A es empezar con nuestro recurso y si con nuestros recursos alcanza no tenemos que solicitar el gran un mal necesario ahora vuelvo y repito ya esos millones de dólares los que somos manos tocados se están destinando de una forma u otra a ayudar a las víctimas del comunismo en Cuba el que está preso político el que le metieron tres machetazos el que le quitaron la computadora ya se hace ya se hace y lo gestionan otras personas que no le dan número a nadie es importante que tú entiendas eso Lore que esto no es un fenómeno que dice coño el IESA trajo algo nuevo sobre la mesa no ya se hace y yo creo que en gran medida no se hace bien no se está viendo bien el dinero ese que es destinado para promover la democracia y la libertad de Cuba no se está utilizando como debe ser utilizado ok bueno muchachos pues les deseo muchísimas buenas noches ustedes no creen que ese dinero ese dinero que nosotros que están mandando para allá es como darle un alivio a la dictadura bueno pero yo les propongo a las personas ya yo me tengo que ir yo creo que tienen que ver la directa para no girar esas preguntas se hicieron antes y ya las respondieron a ver Boris dime algo nuevo hola buenas noches estoy hablando desde Valencia España vale te agradezco que te esperes de jamón ibérico venga muy buen día gracias y son las 6 y media de la mañana vale tengo a toda mi familia durmiendo yo sé que tú ni estás durmiendo te agradezco que te mantengas con nosotros porque hay muchísima gente somos unas 190 personas conectadas y hay muchísima gente que aunque vienen seguidores tuyos hay muchísimas seguidores de esta página que también intenten escuchar gracias en muchas didactas yo tengo varias preguntas muy buenas pero de ti primero democracia no vine para que me hagan un test voy a explicar la idea de lo que estamos es que yo decido a qué me someto tú me dices ven a la casa que te quiero sacar es una cosa para que la gente lo tenga en cuenta y me escribe la serie yo decido cuando donde en qué momento le doy una entrevista al hijo no se lo doy porque mi libertad ciudadana de hacerlo yo no estoy obligado a hacer eso ni estoy obligado a estar aquí simplemente queremos exacto pero no pero no me empiece a hacer un té aguacate o allá estamos eso porque no no lo hemos acordado ni quiero yo que me hagan aquí un té político yo mis ideas políticas las digo a diario y el que le gusta bien y el que no pues que sigue a otro no hay problema bueno yo tengo unas preguntas unas preguntas rápidas que tienen respuestas pero no no hemos pactado ninguna ninguna entrevista y hay que pactarlo cuando se trata hay que pactar no las preguntas yo no quiero si claro y usted conoce algún político del mundo que no sea así no sé de qué se asombra y tenemos que que no vaya un jefe de despacho y se siente con usted y le diga como usted quiera hacer la pregunta por lo mejor tú lo que quieres tienes un zapato entonces claro hay que pactar pero pero escúchame pero mal yo no intento energarle ni nada por el estilo yo quiero que seamos objetivos no que aprovechemos el momento bueno heterosexual o homosexual bueno yo no no vine a las 2 de la noche a hacerme a mí una encuesta simplemente tiene alguna pregunta a usted amigo Boris a las 6 de la mañana que tenga que ver con esta idea que he propuesto digo pues para que no haga la entrevista ahora lo siento pero lo siento pero es que yo me he conectado tarde él no ha visto un montón de cosas Lore un abrazo grande a todos mi respeto a toda la gente en esta página les quiero mucho y les deseo me decepcionas bastante me decepcionas bastante bájate de esa nube que tú bueno buenas noches Lore hablaremos bueno pues venga dale masacre bueno Lore gracias por gracias por estar acá y o sea perdón gracias por aceptarme acá y nada un saludo a todos tus seguidores ¿tienes alguna pregunta tú Lore concreta? no la pregunta la pregunta la tengo yo cuando cuando nos vamos a sentar tú y yo para definir el alcance global de la página de la segunda página mañana puede ser no coño pero tú tienes mi whatsapp no no pero el tema es que no puede ser un whatsapp tenemos que sentarnos con calma dale papito que quiero un beso a Lisa nos vamos a reunir aquí en una página no vamos a coger el tiempo a Lore para eso en cualquier momento te paso una invitación pero para que vengas a debatir pero no solamente el tema este de los grandes sino temas ya un poquito más contundentes sobre izquierda derecha pero Lore tú sabes por qué y me disculpan pero yo yo trato de educar a la gente también políticamente porque los cubanos están un poquito mal educados tú sabes el significado de la palabra invitación porque se llama invitación si no se llama citación te sabe la diferencia sí a ver cuál es la diferencia entre invitación y citación no invitación es tú la acepta o no lo aceptas coño Lore pero tú eres el único cubano que sabe eso no como hay cubanos que no saben la diferencia hay cubanos que te invitan y si tú no vas oye mañana somos peores en el medio tuyo no yo te invito tú no me invito tú no la aceptas o rechazas más nada no y a veces no es y a veces uno mira tú sabes cuántas invitaciones hoy es sábado tú sabes cuántas invitaciones me hicieron a mí mis amigos para esta noche hay uno que tiene un porco asalto otro que tiene un barbequillo los quiero a todos y a veces yo no voy a una invitación porque simplemente tengo deseo de quedarme en la casa leyendo un libro no quiere decir no quiere decir que yo tenga nada en su contra pero usted tiene que respetar la libertad de los demás cubanos y entonces aquí todo el que se abre un canal mañana tiene 13 seguidores y dice no yo quiero invitar a Rosa María para allá y si Rosa María para allá no le apetece o lo mira por arriba o por abajo y dice mira pues tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo bueno pues salen diciendo el otro día esa que se cree y que tal que hace no señor el problema es que usted está imponiendo una agenda a un ciudadano externo que tiene derecho a decidir y hay que ser cortés y hay que ser amable en eso y usted no puede llegar a interrogar a la gente así como así ¿quién le dio ese derecho? a nadie Lorem el señor mira muchas gracias por responder las preguntas antes que todavía quería si tienes alguna pregunta del público o algo que hayas cogido por ahí puntual que no quiera eso podemos cerrar o eso o Sergio no sé yo transmito separado youtube con con separado yo quería yo quería extenderte sin compromiso ninguno no te preocupes tampoco tengo ninguna intención de hacerte quedar mal ni nada por el estilo pero bueno como es la oportunidad te quiero extender la invitación al canal mío leo Marito yo si le aceptas yo me contacto con Marito para hablar del tema constitucional porque a mí tampoco me queda muy claro entonces si quiere pero bueno no pasa nada piénsatelo ni des la respuesta en público se la puedes dar a Omar y con manera de poder nada más que porque lo has hecho con educación voy a sentarme con mi equipo yo tengo una dirección de comunicación que nos sentamos y valoramos esas cosas y vamos a vamos a procesar la invitación y pues es muy probable que partemos eso y tengamos esa conversación gracias Sergio yo te lo agradezco mucho te lo agradezco mucho nada mira la única pregunta que había quedado era que te va a abrir muchas puertas en la vida yo lo intento de hecho me caracterizo mira no quito más tiempo muchísimas gracias y cualquier cosa yo me comunico como más le quiero mucho a todos muchas gracias cuídense mucho hasta luego gracias gracias gracias